Esto está fallando mucho hoy. Recuérdenle a Rangu que el viernes que viene sale nieves de la corona. ¿Qué coño es eso? Recuérdenle a Rangu algo que él no sabe y que no entiende. Recuérdenselo, no vaya a ser que no se acuerde de algo que no sabe y no entiende. Vale, dos minutos, eso es que aún no estoy en directo. ¿Por qué no estoy en directo? ¿Por qué está fallando todo? ¿Por qué? How could this happen to me? I made some mistakes. Bueno, no. No son errores míos. Es que no va. No funciona. Ahora va. Es que no va. Ahora funciona. Genial. Vale. Vamos a tuitear que ya estamos en directo. Estamos en directo con Dark Souls. Bien. A ver. Sí, soy capaz. Hijo de... Siempre. Esperé. Esperé. A ver si se salía la puta tarjetita para poder darle a tuitear. Porque siempre que le voy a dar a tuitear justo cambia y ya no le doy al botón. No salía. Le doy al botón y exactamente en ese momento vuelve a cambiar. Asco de vida. Feliz me corró en toda tu cara, pleanos. Gracias, Dani. No es mi correo en tu cara, pleanos, pero te lo agradezco. Vale. Vamos entonces a colocarlo todo bien. Necesito la cocaína. Venga. Hola, por fin te veo en directo. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, guapetón? Bien. Vale. Buenos días, gordito. Buenos días a todos, niños y niñas del mundo. Daniel, quieres ser compañero humano. Ahora eres mi compañero. Vale. Os explico cosas que explicar. No he hecho Dark Souls desde hace un millón de años. Correcto. Correcto. Hay un buen motivo. Me hice un corte muy profundo, muy feo, un dedo. Y no podía jugar. Básicamente esa es la explicación. Aún no está perfecto, pero ya creo que está lo bastante bien como para poder darle un tiento a esto. Intentarlo. Así que guay. Otra cosa. Estamos aquí y no estábamos aquí. Y no era donde íbamos a venir. No recuerdo a dónde era que íbamos a ir, pero no era aquí. ¿Qué pasó? Bien. Estando yo fuera de pantalla. Nieves. Nieves de Wit. No me dice nada. Vale. Ah, sí. Yo fuera de pantalla. No me acuerdo muy bien de por qué o para qué. Estaba intentando conseguir almas. No sé si es que quería subir de nivel o que quería comprar algo o quería mejorar. Oh, quería mejorar la Swihander. Es posible que quisiese mejorar la Swihander. Pues mientras lo hacía. Resulta que estaba al lado de la herrería. Me faltaban unas pocas almas. Fui a por los hombres cobra. Esto de... ¡Cobra! Fui a por los hombres cobra. Esos que hay por ahí. Vamos a ver. Ahí está. Ahora lo veo mejor. Y me dieron... Me dieron su arma. Que es esta de aquí. La cual de hecho mola mucho. Ojalá me lo hubiesen dado en el capítulo anterior. Dime, Christian. Siete mesazos. Un besazo a todos guapos. Besazo para todos. Tío, lo coloque como lo coloque. No consigo ver vuestros nombres bien. Se me cortan. ¡Ah! Vale. A ver si... Ya no me veo a mí mismo. Es una pena porque tengo una cara preciosa. Pero servirá. Pues eso. Me dieron esta espada. Que se la ve así como viejuna. Pero mola mucho. Porque mirad la velocidad de ataque. No es mala. ¿Vale? No es la mejor del mundo. Pero no es mala. Este es el ataque lento. Que es... Así tengo vertical y horizontal. Que está guay. Este es básicamente igual que el otro. Así que no tiene problema. Y... La cantidad de energía que gasta es ligeramente más. Os lo voy a enseñar. A ver. En equipamiento. ¿Dónde dice...? Oh, no dice la... Los... Oh. Cambio el estado. Qué asco. Vale. Pues os lo enseño aquí. No hice la velocidad. Pero ya os digo yo que la velocidad es ligeramente más lenta que el hacha. Pero... La... Eh... El ataque. Ahí tenemos que el hacha de mano... ¿Dónde se miraba guay? Que hace mucho tiempo ya de esto, gente. Hace mucho tiempo ya de esto. Ahí estamos. El ataque del hacha es 136. Y tiene... ¿Dónde iba aquello? Ahí está. Atributo C en fuerza y D en destreza. Eso quiere decir que en base a mi fuerza aumenta su daño. Pero... La otra espada... Kirisu, ¿cómo estás? Suerte, Rangan. Hoy no podré ver el stream. Tocará el resumido XD. Sí, no te preocupes. La... La espada esta... En vez de 130 y algo que tenía la otra... ¿Dónde estaba? Aquí... En vez de 136... Tiene... 165. Y... Su atributo de fuerza es B. Y la de habilidad es nulo. Pero me da igual porque ahí no le estaba... No le estaba dando yo... Eh... Tema. Así que... Me pareció guay tenerla. Tengo el hacha puesta porque... Bueno... Os sigo explicando. Me... Me cargué a esos tipos. Eh... No hice muchos viajes, eh. Fueron unos poquitos nada más. Hasta que me salió la espada. Por eso digo... Que me podría haber salido mucho antes. Me cargué a esos tipos. Y me... Me dieron esta. La probé. Me gustó. Así que dije... Vale. Voy a probar esta espada. Para... Para ver si me mola de verdad. O si solo parece guay en papel. Pero en realidad no tanto. Voy a entrar en la... En la fortaleza esta. Que era la fortaleza de... Seth o algo así. Eh... De Sen. De Sen. De Sen. En la fortaleza de Se. La de Se. Final indeterminado. Eh... Y llegué hasta aquí a la primera. ¿Os acordáis que habíamos llegado hasta aquí? Y me morí por una trampa que había ahí. Que parece que se ha reseteado. ¡Mijos de puta! Vale. Yo la... Yo la activé al volver. Pero bueno. Eh... De hecho me comí la hostia otra vez. Solo que esta vez sobreviví porque había una maga ahí. Vale. Eh... Llegué hasta aquí y dije... Joder. Pues ya que he llegado hasta aquí otra vez. Guardo. Y vemos lo que había después. ¿Sabes? Así que vamos a mirar aquí en el cofre. ¿Vosotros qué tal, gente? ¿Cómo estáis? HMVP. ¿Tratas de compensar algo con esa espada? No. Tengo una más grande todavía. Tengo una más grande todavía. Y os decía que todavía tengo el hacha porque la verdad es que como no estoy realmente acostumbrado a esto, a veces contra los... Contra los hombres serpientes termino usando el hacha. Y Chum, ¿cómo estás? Hace 19 meses, pero te sigo en YouTube desde los Let's Glitch. ¡Uah! Hace tiempo. Vale. Y en Twitch desde que empezaste con directos. Pues hace tiempo también. Vamos a ver qué había aquí, tío. Que me reconcome. Era... Era... Sí, es el de Ghost Trick. ¡Uh! Titanita grande. ¿Esa la necesito ahora? No estoy seguro. Pero mola. Vale. Todo lo que venga a partir de aquí es misterioso. Voy a suponer... Hombre serpiente. Así que vamos a echarle un... Voy a morir. Porque ya veis que no tengo... ¡Uh! Tengo... ¿Eh? ¿Juraría? De verdad, chicos. ¿Os juro? Que yo recordaba que tenía como dos o tres frascos de estos, ¿eh? Pero os lo juro. Os juro de verdad que yo pensé que me quedaba nada de frascos de estos. Vale. Pues en realidad no voy tan mal. Hombre. Aún así voy a morir. Pero igual puedo hacer alguna que otra cosa. No es que... Como había estado haciendo el gamba y me daba igual. No había estado yendo a la hoguera. Entonces no tenía... Es que no pensé que fuese a llegar hasta aquí a la primera. Ah... Vale. Ahora estoy nervioso porque ahora tengo una posibilidad. Señor Badla, ¿cómo estás? Eres rico de alma y de cuerpo. Ojalá también fueras rico de dinero. Sí, ¿no? Tío, esto me parece sospechoso porque ahí está como roto. Como si hubiese tenido una... Una hacha de estas péndulo. Pero no veo nada arriba. Eso me da... Eso me da un poquito de miedo. Mira al otro ahí en la guardia fumándose el Ducados. Planeo, tío. Odio este puto trabajo. ¿Qué tal, Thor? Están pesados, pero si mueres, vale la pena ir al puente del dragón. La Claymore, por lo que tú has dicho varias veces. ¡Oh! Creo que es el arma que mejor te puede ir. Entiendo. Ah, ya es un poco tarde. Debería haberlo hecho... Dije varias veces de hacerlo y nunca lo hice. Siempre se me olvidaba y después... Y después ya estaba lejos. ¡Ira una bola! Vale, pensé que era un... Pensé que era un... ¡Ay, coño! Espera, a ver si... No. Ah, me dio, me dio, me dio. Vale, estoy oxidadérrimo, ¿vale? Al margen de lo obvio... Uh, cuidado. Al margen de lo obvio del dedo y tal, estoy oxidadísimo porque llevo como un mes sin jugar al juego. Así que... A ver qué tal voy. Fantástico. Magnífico. Vamos guay. Vamos guay. ¡Ay! Fantástico. Me morí. Vale. No pasa nada. Correcto, correcto. No le he dado ni un golpe. Lo siento mucho, tío, pero hay chicos más guapos para ti. No le he dado ni un golpe, pero no pasa nada. No pasa nada. Más no será que no podamos hacer otras cosas después. No fue ni por el dedo, ¿eh? Fue por oxidamiento puro. No. ¿Sabes qué? El hacha, tío. Este es el mejor... La mejor arma de todas. ¿Cómo estáis, chicos? F is for Rangu. Lo de llegar hasta allí fue antes de lo de cortarme el dedo. Lo dejé ahí ese día en plan de... Bueno, mañana hago un Dark Souls. Y nunca hice un Dark Souls porque me corté. Bien, hacha. Rangu quita el ratón que está en medio. ¿Dónde está? Ah, sí. Gracias por avisar. Vale. Teníamos que ir a otro sitio. Ah, ya me acuerdo. Ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Que ese no era donde teníamos que ir. Teníamos que venir para aquí. Que teníamos que ir a una especie de bosque que había. Porque aparentemente me dejé el escudo ese del que todos me estabais hablando. Y además había cosas por hacer que aún no hice. No sé muy bien dónde pueden estar. ¿Cómo se corría en este juego? ¿Por qué? Eh... Vale. Intenta marcar hasta que te desoxides. ¿Pero por qué? No tendría mucho sentido, ¿no? Yo aprendí a jugar sin marcar. Si ahora empiezo a marcar, no recordaré cómo se juega. Me liaré más. Ah, solo estáis obsesionados con vuestra forma de jugar y queréis llevarme por el mal camino, ¿eh, cabrones? Vale. Eso. Se supone que me he dejado algo aquí. No recuerdo, para ser sincero, por tanto tiempo que a saber, ¿no? Pero se supone que me he dejado algo por aquí. Y debería encontrar... ¡Joder! Pero le he perdido totalmente el control a las distancias, ¿eh? Musgo rojo sangre. Vale. Voy a ponerme la espada esta y así aprendemos. Ya que tengo que reaprender de cero, básicamente. Porque con el hacha tampoco sé. Pues aprendamos con el arma potente. Vale. Jardín tenebroso. ¿Aquí había unos tíos que me atacaban siempre? No. ¡Uh! ¡Uy! ¡Mira el hijo de puta aquí! ¡Ah, coño! ¡Muérete! ¡Wow! Un golpe. Genial. Vale. ¡No! ¡Usa el hacha! Igual uso el hacha. Igual uso el hacha. No sé. A ver, ¿será por aquí? ¿Por donde no fui? No, creo que por aquí sí fui. Porque recuerdo ver esa cosa y pensar, ah, la quiero coger y no haberla cogido. Así que a ver. Esta serie probablemente muera hoy, ¿eh, gente? Porque me estoy viendo súper megatorpe. Darkseggs, ¿cómo estás? Me estoy viendo súper ultra megatorpe. Y no... Por aquí, quizás. ¿Eso es un camino? ¡Dant, cómo estás? Dark Souls con el dedo mal. Usted no aprende, ¿verdad? Es que el problema ni siquiera... Por cierto, el escudo emblema de hierba está detrás de un caballero negro. Así que cuidado. Pero esos los machacábamos ya, ¿no? ¡Smer, cómo estás? No sé si te lo han dicho. Dime. Pero hay varios bugs para tener almas infinitas y subir de nivel. Nah, no me interesa. Yo me pase el juego así. X-Depts son bastantes fáciles. Sí, me imagino, pero es que... ¿Sabes? O sea, para hacerlo así, ¿pa qué? No, creo que esta serie va a morir aquí hoy. ¿Qué es eso? ¡Uh! ¡Uh! ¡Es el bicho aquel! ¿Cómo se...? ¡Oh! Desapareció. Vaya hombre. ¿Cómo se hacía magia, tío? ¿Cómo se hacía la magia? Rangu, muchas gracias por cambiar el hacha. Ya podré dormir tranquilo hoy, eres un grande. Ah, vale. Bueno, pues ahora ya lo sé. La serie va a morir aquí, ¿eh? No creo que pueda avanzar nunca más ya. Fue suerte hasta ahora, chicos. Fue suerte. Fue pura suerte hasta ahora. Vale. Vamos a mirar. Toda esta zona creo que es nueva. ¡Uh! A ver si es esto lo que me pedíais. Armadura de cuero. No, no es. ¿Verdad? No, no es. Vale. Se supone que hay un escudo aquí que mejora la resistencia o alguna mierda así. ¿Esto se puede pisar o es muerte? Vale. Se supone que estaba cerca de la entrada por un camino en el que no fui. Esto estaba cerca de la entrada, siendo un camino por el que no fui. Pero no... Ni puta idea. Queremos el hacha, queremos el hacha. Nunca, nunca, jamás, nadie está contento conmigo. Si os dais cuenta, traigo la infelicidad a la gente. Vale. Esto parece que se termina, pero vamos a comprobarlo por si acaso. Joder, qué susto. No, mira, no se termina. Piawai ha usado el sigilo. Vale. ¿Ese es el tío que decíais? Venga. ¡Cómete esta! Vale. Pomba. Ah, pues no es el que yo recordaba. Yo los recordaba distintos, estos tíos. ¿Verdad? Que eran... Tenían así como un escudito circular. Titanita azul. Los que estaban en la iglesia, digo. Son distintos estos, así que... Señor Badlack, ¿cómo estás? Rangu, si te duele mucho el dedo, puedes probar a chupártelo. Y el dedo también. Tú ve ahora en serio. Con la humedad se te podría ablandar la herida interna y no molestarte tanto. Pues es una opción, supongo. Aunque también podría pasar lo opuesto de... Sí, ¿no? ¡Qué bien! Vamos a descansar aquí. Vale. Vamos a subir de nivel. Oh, mira, tengo dos mil almas. Buena, Rangu. No esperaba encontrarme eso ahí. Ahora no sé si esto es la forma de continuar. Ahora debería estar otra vez el tío ese, ¿no? Ay, mira. ¿El tío de antes? No quiero que me venga por la espalda, ¿sabes? Vale. Te dejaste una maestra piromántica en el lago de veneno. Pues allí se va a quedar. No sé cómo lo ves. Pero el lago del veneno, salvo que sea obligatorio, yo no vuelvo, que es la peor zona que hemos visto hasta ahora. Escudo emblema de hierba. Esto es lo que yo tenía que llevar, ¿no? Vale. Entonces. De... Muchos años contigo, gordito bello, te dejo mi virginidad de bits. Vale, a ver, ¿cómo funciona esto? No, ya se lo pasó, ya se lo pasó. Se supone que la idea es... ¡Shadow Blade! Decidme si es así. Rangu, me alegro de que hayas vuelto al Dark Souls. Bueno, veremos. Además, hoy estaba triste porque... Perdió mi equipo favorito de League of Legends en los mundiales, así que vengo a ahogar mis penas en tu stream. Pues muchos ánimos. Vale, a ver. Según he entendido yo, la idea es que no tengo que usar el escudo, sino que si lo llevo equipado pero sin usarlo, con el arma a dos manos, lo llevo en la espalda, y entonces me afecta la magia que tiene, pero no lo tengo que usar. Entonces me lo tendría que poner aquí, a ver. Tipo de arma, escudo. Tipo de golpe, golpe. Tipo de ataque, golpe. Escudo metálico, mediano y antiguo, de origen desconocido. El emblema de hierba posee un poco de magia, por lo que acelera ligeramente la recuperación de energía. ¿Es así como funciona? Sí, ¿no? Porque es como que tengo ahí... Creo que sí que se está recuperando más rápido. Vale, me afecta el tema de la velocidad. Igual debería desequiparme el hacha para ir un poco más ligero. No noto diferencia. No sé. Peso del equipo, 23,1. Está bien, entonces, ¿no? Rangun Magician encontró la base secreta en élite. Oh, pasadme clip de eso, o el minuto, o lo que sea. Quiero ver la reacción. Tu próxima frase será esto que estoy leyendo. Esa es buena. Rip hacha. Manda esa hacha a la mierda, ok, no. Ay, por Dios, de verdad, gente. Vale, pues vamos a venir por aquí, porque se supone que esta zona tenía cosas que hacer que aún no hice. Y no se me ocurre dónde más ir. Así que eso. Vale. Uh. Un agujero de ascensor. A ver dónde salimos esta vez, eh. Que este juego tiene la manía de hacer cosas súper raras. De, ah, mira, pues ahora era esta zona todo este tiempo y no lo sabías. Vale. Hostia. Hostias. Eh. Vamos a bajar o subir mucho, una de dos. Vale. Si pego un salto estando aquí me mato. En plan, me quedo muy arriba y por las físicas del juego me hago daño. No lo voy a comprobar porque no me quiero morir, pero tengo curiosidad. Vale. ¿Dónde puedo estar? En la zona que ya baja donde había fantasmas o qué. ¡Oh! ¡Oh! ¿Aquí es donde estaba el dragón podrido aquel? ¿Os acordáis? El color, el acantilado, la hierba. Ahí hay otro dragón. Valle de dragón. ¿Es el sitio? Mola. Como le sale del napio. Si que más das y ya no voy a ser capaz de matar a nada en este capítulo. Ya verás. Vale. Vea. Esos bichos como de fuertes eran. Pero que no mucho. ¡Hostias! Vale. ¡Hostias! 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 Ni le toco. Ni le toco. Apártate. Ni le toco. Dime que la puerta estaba aquí. Menos mal. Le he dado un golpe fuerte. Y no le he hecho una mierda. Me piro. Me piro, me piro, me piro. No, no, no. ¿Qué cojones? Yo no he hecho eso. ¡Yo no he hecho eso! Pero ¿por qué hace eso este juego a veces? No le he dado a ningún botón. A veces este juego me hace girar. ¿Vale? Me ha pasado un montón de veces ya que yo no le doy a ningún botón. Y simplemente por cambiar de dirección el personaje gira solo. Estoy comprobando cómo coño ocurre para evitar que pase. Pero no sé cómo hacerlo. ¡Joder! ¿Me he hecho así de aquí? ¿Me puedo ir ya? Oye, ya no está. Vale, se ha ido. Síndrome de Nintendo. ¡Que no! ¡Que no le di a ningún botón! O sea, no es en plan... ¡Ay, es que le di al correcto! No, es que no le di a ningún botón. ¿Vale? No toqué nada. ...de la velocidad de según el porcentaje del peso máximo que se afecta por el aguante. Cambia al 25% y al 50%. También afecta a la voltereta. Pruébalo equipándote cosas pesadas para ver cómo cambia. Sí, ya me dijiste. Es que... ¡Solo le di al stick! ¡Solamente moví el stick! Y me ha pasado varias veces ya en este juego. En plan que solo cambio de dirección y el tío salta. O rueda o hace cosas raras. Y no... No sé. Igual está roto el mando. Sí, sí. Ya, Rangu. No me hago pajas. Es mi mano que lo hace solo. ¡Que no, coño! ¡Que lo digo en serio! Sí. Cada vez que le doy al botón os digo que fue porque le di al botón. Bueno, venga. Da igual. Vale. A ver. Contra ese bicho no puedo. Vamos a correr. Voy a ver si llego a alguna parte. ¿Vale? Mira, aquí hay un caminito. Ah, mira. Gracias. Thank you. Thanks. A ver dónde terminamos. Me habéis dicho que tenía que venir por la parte del bosque. Esta no creo que sea porque le he hecho un golpe fuerte de esta espada que es más fuerte que la que tenía antes. Y no le he hecho nada. Vale. Ese ahora sigue dormido. No, ya no está dormido. Bueno, probablemente acabemos en muerte. Pero vamos a intentarlo. Vale. ¡Uh! Espero no canceles esta serie, porfa. Me divierto mucho al ver tu estilo de juego. Es que lo hemos perdido ya, ¿eh? Sigue intentando y vencerás. Tú puedes. Gracias por todo. Es que no me veo, tío. No me veo. No he matado nada. Llevamos media hora de vídeo y no he matado ni un solo enemigo. Bueno, las plantas no cuentan. No son enemigos. Son plantas. No me veo. No me veo yo matando bichos. Creo que por aquí se puede saltar. Pero no lo voy a intentar porque sería suicida. Rangu, ¿para cuándo otro Mark Souls? Creo que nunca, tío. He perdido el toque del juego ya. Vale. Y eso que el Mark Souls lo grabé con la mollita del dedo. Porque ahí ya sí que me lo había cortado. Pero dije, nah, es el principio del juego. Seguro que puedo. Y pude. Pero ya no. Lo que me mató no fue... Me pasó como a este tío, ¿veis? Le pasó lo mismo que a mí. Vale. Yo he dado mucha vuelta y en realidad por aquí solo voy a volver al inicio. O sea, que en realidad aquí no había nada. Oh, por aquí se iban las profundidades. Es que es en plan, me dijeron que me dejé algo. Acabo de llegar, ¿qué haces? Sufrir. Es que me dijeron que me dejé algo allí. Pero me da una pereza. Para recuperar el toque solo debes comenzar de nuevo. Qué trucazo. ¿Ya he visto por Twitter? Sí. ¿Qué onda, Rangu? Me gusta tu onda. Gracias. Vamos a seguir por este otro lado. A ver si hay alguna otra cosa que hacer. Aquí tampoco estuvimos mucho. Me encontré con el dragón aquel y como que ya... Vale, no. Vale. Supongo que era otro camino distinto en la zona del bosque. Así que vamos para allá. Igual debería matarme. Porque solo tengo dos mil almas. Y, hombre, dan rabia. Pero son dos mil almas, ¿sabéis? Venga, vamos a matarnos. Practico un poco y listo, Rangu. Sí, ya veo yo cómo va a salir esto. Rangu, ¿qué te pasó en el dedo hace unas semanas que no podía verte por un tiempo? Y me da curiosidad. Me hizo un corte muy fuerte y... Y... Dolía. Vale. Entonces... Entonces, 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 entonces. No recuerdo cuál de los dos lados es cuál. Así que vamos a mirar. Vale. No me queda nada estético el escudo, ¿eh? No os voy a mentir. No me gusta nada tenerlo. Pero, si es una necesidad, es una necesidad. Vale. A ver si me pongo esto. Que quería tener la mano y el escudo a la espalda al mismo tiempo, pero obviamente no se puede. Uy, ¿qué tengo aquí? Cuidado con caballero más adelante. Vale. Creo que se refiere al que matamos antes, que no volvió a aparecer. Por cierto, ¿qué pasó con la Claymore? ¿Qué Claymore? Ah, con la Soyhander. La tengo. Lo que pasa es que como solo se podían tener dos armas al mismo tiempo. Y esa era súper pesada. Y esta otra arma también es muy pesada. Si tenía la Soyhander y esta... Ah, por aquí no vine. Por aquí no vine. Si tenía la Soyhander y esta, me movía lento. Y no me... No me molaba. Vale, debe ser por aquí, por donde tengo que estar, ¿eh? Cuidado con enemigo duro más adelante. Vale. Tengo que mover estos troncos por encima del agua para poder pasar. ¿Eh? ¡Oh! ¡Hostia! Me gusta el chiste, ¿no? Enemigo duro y era un diamante. Gran alma de guerrero anónimo. Vale. ¿Cómo de fuertes son estos tíos? Ah, vale. No hay problema. ¡Oh! Pedazo de esquíverme acaba de hacer, cabrón. ¡Oh! Creo que pueden lanzar magia también porque uno me la ha lanzado desde fuera de pantalla, ¿eh? No, no salió como yo quería. ¡Oh! ¡Lo mató el compañero! ¡Fuego, amigo! Vale. Ahora vamos a beber. No necesitaba beber. No me había hecho tanto daño como pensé que me había hecho. ¡Bum! Bitch, get out the way. Vale. Contra estos tíos sí que puedo. ¡Sheda! ¿Cómo estás? Ya me siento más... Ya me siento mejor. ¡Adri! ¿Cómo va eso? Dime. ¡Gracias! Joder, qué bonito. Ha sido... ¡Uh! 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 No, que me casas. ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Coño! ¡Es agua! ¡Es agua! Hay un monstruo de agua en el lago que me está atacando. Vale. Pensé que era que otros bichos de hielo o diamante o lo que sean estaban... Tío, no le estoy pillando la distancia. Voy fatal con el tema de la distancia. No la pillo. No sé si es que antes tenía la cámara un poco más arriba o qué, pero es que siempre que pienso que les voy a dar, están a 20 metros. Venga. Venga. Pues... Gracias, me has dicho una cosa muy bonita. Venga. Ahí estás. Tiene unos golpes encadenados algo más lentos que el hacha, pero son mucho más fuertes. Entonces me puede llegar a... Si me los cargo en dos golpes, ¿sabéis? Es mejor que tres del hacha. ¡Luen Gamer! ¿Cómo va eso? Somos 746. ¡Guau! Es una especie de hidra o algo así. ¡Ah! Porque me ha parecido ver un lagarto con muchas... ¡Oh! Como el del... Es como el del arbolito, aquel que me atacó. Que yo pensé que me había atacado el árbol, pero en un lagarto con dos cabezas. Este es en lo que crece eso. ¡Pues tiene pinta! De cero a héroe... ¡Ah! ¡Qué don, Juan! Vale. Voy a poder coger ese objeto. ¡Ah! Pensé que me cubriría en la roca. Vale. Espera. Corre, corre, corre. Vale. Hay un tiempo entre ataque y ataque que debo aprovechar. ¡Uf! No voy a pillar ese objeto ni de coña, tío. Pero lo quiero. ¿Debería intentar enfrentarme a eso? Es que lo veo un poco fuerte para mí, ¿eh? No os voy a mentir. Igual desde arriba puedo hacer algo mejor. No, no había camino. Pues sí. No, no había camino. Vale. Rang huyendo por lugar alternativo. Ah, no era. Vale. Yo es que pensé que como me habíais dicho que en el bosque por un sitio por el que no hubiese ido. Y este es el bosque y es un sitio por el que no había ido. Pues me dije... Pues este. Vale. Cuanto más me acerco, peor va el asunto. Pero... Ahora está atacando a donde le da la puta gana. Vale. Vale. De hecho... ¡Oh! No, no, no. Mal, 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 mal. Me muevo lentísimo en el agua. Se me había olvidado. ¡Uh! ¡Oh! Le quería dar. Me muevo lentísimo en el agua. Se me había olvidado. Eh... A ver si me vuelven a... No, no, no. A ver si me vuelven a atacar en persona. Creo que tengo que estar en el agua para que me ataquen en persona. Sí, sí, sí. Vale. Dale. Dale, dale, dale. ¿Cuánto daño le he hecho? Oye, pues aún es medio decente. Lo que pasa es que tendría que darle muchos de estos golpes y no creo que lo consiga. Me piro. Es que me pareció ver además que había como profundidad, ¿sabéis? En plan que no era agua superficial en todo. Me dio la sensación de que había como bajada. Y en este juego creo que no puedes nadar. Tiene mucha pinta... ¡Eh! Cabrón. Tiene mucha pinta de que si hubiese ido por ahí me habría hundido y en el agua voy tan lento que es que no merece la pena ni intentarlo. De tres a cuatro golpes por cabeza. Por la torre. No sé de qué torre me hablas. Hace mucho tiempo es que no me acuerdo de nada. No me acuerdo ni de la historia. Vale. A ver. Yo antes intenté subir por aquí y no encontré camino, pero igual sí que lo hay y es solo que yo no lo vi. No. Vale. No. Decía yo que igual desde arriba había alguna forma de cargársela, ¿sabéis? Pero nada. ¡Ve la dura torre! Seguro que eso es un chiste que hice yo. Pero te juro que no me acuerdo de cuál es la dura torre, tío. Te juro que no me acuerdo de cuál es la dura y palpitante torre. ¿Esto es la dura torre? ¿Ahí no fue donde combatí contra la mariposa aquella? Espera, ¿ahí historia? Ese era el chiste. O yo vengo de aquí, a lo mejor. Se me está escorando hacia un lado. No sé si es que lo estoy tocando yo mal. Por lo del dedo o qué. Pero se me está escorando el personaje. Nada. Nada. Creo que aquí no he estado. Lix, ¿cómo estás? Buenas, Rango. ¿Qué tal? La grama es alta no te dirigió. ¡Hostia! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, coño! ¡Ah, mi dedo! ¡Ah, mi dedo! ¡Mi puto dedo! ¡Me cago en la puta! No creo que me salga muy bien. ¡Hostias! ¡Qué daño! Es que me asusté un montón y apreté, ¿sabes? Estaba jugando flojito. Se siente decepcionado. ¡Hostias! Vale. Le estaba dando flojito hasta ahora y con la mollita y tal. Y no, no es... ¡Qué susto, tío! Mi avión la vio en televisión que me veía. Y ayudaba a estirar la piel para aparecer. ¿A ayudaba a estirar qué? La vieja hueona lo hizo ahora. Solo ve las noticias. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es muy malo, tío. ¡Uy! ¡Hostias! ¡Hostias! Hay un tío tremendamente sexy en mi pantalla. Pero que no le toca. O sea, ¿vosotros habéis visto el daño que le he hecho? ¿Vosotros habéis visto el daño que le he hecho? ¡Hostia, que viene! ¡No! ¡No! Vale. Creo que esta llave me la dieron hace un... Es que no me acuerdo, tío. Pero me acuerdo de recibir esta llave. No hay nada. No. Solo está ese señor. ¡Joder! Es que no le he hecho nada. ¿Habéis visto el daño que le he hecho? Que ha sido nada. ¿Qué pasa? ¡Oh! Mira, sé dónde estoy. ¿Cómo? ¿Me está siguiendo todavía? ¡Joder! Mira, ahora se va. ¡Ahora te vas! ¿No? ¡Uy! Me equivoqué. Espera. ¿Cómo? ¡Au! Ven, ven. ¡Bomba! ¿Esto le hace algo más de daño? Me gusta los gordos sexys. Marginalmente. Le hace muy poquito, tío. O sea, nada de lo que tengo le hace daño, parece. Bienvenido a Dark Souls, perra. Es que le hago mierda, tío. ¿Vosotros veis lo que le hago? ¿Qué es mierda? ¿Me queda magia todavía? Sí, un poquito. ¡Cabrón! Es listo, ¿eh? Vale. ¡Uy! Se me acabó. ¡Me queda magia! Un poquito. Sin magia. Siente decepcionado. A ver, ¿cómo era esto? No. Ahí está. ¡Uy! ¡No me esperaba este tío! Dale. Pero, ¿por qué estoy haciendo tan poco...? ¡Ah, no! No estoy donde yo creía, ¿o qué? O ahora son más fuertes. Es que yo estos bichos antes me los cargaba de un golpe y ahora no los estoy haciendo nada. Hombre, ahora que ya le he hecho un poco de daño, voy a intentar cargármelo. ¿Pero dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi dedo! ¡Ay, mi puto dedo! Vale. Vale. Dale y esquiva. ¡Hostia! No, este tío no es pa' ahora. Este tío no es pa' ahora, ¿eh? O sea, a ver, creo que es débil a la magia. Creo que lo que pasa es que es débil a la magia, por eso esos ataques le hacían. Pero es que ni de coña, tío. Es que no... Lo que no entiendo es el otro tío, porque yo creo que sé dónde estaba. ¿Sabéis cómo os digo? Yo creo que sé la zona esa. Era el burgo de los no muertos de siempre. La zona aquella de arriba, ¿sabéis? Tú entras y después del tío que te dispara con la ballesta que hay tres caballeros, te los cargas y hay unas escaleras que al ir por ahí me tiraron un barril en llamas. Yo me acuerdo de eso. Y al subir, había como una sala circular y había una puerta que no se podía abrir. Creo que he salido ahí. Pero si he salido ahí, ¿por qué he tenido que hacerle como dos golpes de 300 al esqueleto mierder que había afuera? Zoroastrian, dime. A ese se le mata con ataques por la espalda. Da un buen objeto, aunque no sé si lo usaras. Posdata, estás cerca del puente del dragón. Guiño. No sé cómo se llega, tío. No me acuerdo de nada. Luengamer, ¿qué tal? Te sigo desde el primer vídeo de crianza Pokémon. Gracias por todos estos años. Gracias a ti por seguirme. No sé, tío. No me veo, ¿eh? Creo que mis posibilidades de pasarme este juego terminaron cuando me corté el dedo. Sí que es para ahora. Nah. Nah, tío. Imposible. Es imposible que ese tío sea para ahora. Es que no tiene ningún sentido. Creo que este era el otro camino. Es imposible que sea para ahora porque no le hago nada. Me están diciendo por ahí que tenía el escudo levantado. No, cuando le di no lo tenía levantado. Ah, el otro. El otro, el esquelitito, vale. Tete Juan, ¿cómo estás? El otro día hice 18 años de existencia. ¡Felicidades! Eso significa que pudo tener un coma etílico de forma legal. ¡Oh! Yo tuve un amigo al que le... Bueno, más de uno, pero amigo, amigo, uno. ¿Qué le dio eso? Terrible. No bebáis, gente. Vale, me mata de un golpe. Así que realmente la defensa es... O sea, la bebida esta es innecesaria. ¡Chiro! ¿Cómo estás? Diría que haces menos daño, pero que tienes menos mejorada el arma de lo que tenías el hacha. No. Ah, bueno. De todas formas, el pavo de la armadura es muy tanque, pero es lento de cojones y muy fácil. Se supone que esta espada ahora hace más daño que el hacha, se supone. Pero es que necesitaba un... ¿Entonces dices que es para ahora? Es que no tiene sentido, tío. Debe ser que estoy jugando yo muy mal. Ah... No me lo encontré. ¿Qué tal, Dan? Intenta ir a por el ahora con el Estus rellenado. Pero para qué... Tío, ¿qué más para el Estus? El objeto que da es muy bueno. El Estus... No, no tengo más magia. No, no tengo más magia. ¿Qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Nada, pero ese tío no puedo con él. Ah, que esta espada se supone que hace más daño. La otra creo que tenía un nivel más de mejora. Está al 6 o algo así o al 7. Pero es que yo no tengo... Sí, sí, mira. Está aquí. Pero es que yo no tengo la... ¿Puedo hacerlo salir? Sería genial si saliera. Vale. A ver. ¿Hala? Creo que se ha bugueado un poco ahí, ¿eh? ¡Uh! ¡Oh! ¡Uy! Ahí pasa una cosa muy rara, ¿no? Es como que se quedó quieto un rato mirando para el suelo. Eh, no... Ese tío no puedo, tío. Nada. Solo esquiva y golpea con la espada. ¿Verdad que lo parece? Me dicen simplemente esquívalo y golpealo. Eres consciente de que tendría que hacerlo, ¿qué? ¿Cuarenta veces así a ojo? Igual lo estoy juzgando muy mal, pero... El golpe que le di antes... Vale. Quizás si empiezo por la magia... ¿Sabéis? Que antes la magia le hizo bastante daño. No, por aquí, ¿verdad? Creo que sí. La magia antes le hizo bastante daño. Igual si empiezo por ahí... Lo que pasa es que es un espacio muy chiquitito para pelear. No... No me siento yo cómodo en él. Ese tío se llama Roca por algo. Ya. Te quita... Le quitaste media vida. Antes le quité media vida con toda la magia. Pero de golpe físico... No le quito nada. Si no le toco, tío. Ese tipo es de puro atacar por la espalda con una animación... La cosa esa de cuando le das por detrás, ¿no? Ese chiquitín se llama... Jave en la roca y en realidad nadie está preparado. Su desventaja es que se mueve muy lento y tiene. Puedes aprovecharte de eso y hacerle crítico en la espalda. Yo es que le vi la espalda y di, pero no... Sigue con la historia. Sigue con la historia. O sea, yo le di en la espalda ahora, pero creo que... Creo que tengo que hacerlo más rápido. O igual tiene que ser en la espalda detrás de él. Y no en la espalda, en plan de que se le esté viendo la espalda. ¿Sabéis cómo os digo? Porque ahí se le estaba viendo la espalda, pero en medio de un ataque. Y a lo mejor eso no cuenta. Hola, Rangu. Hola. ¿Qué pasó con Evo Search for Eden? Requiere el D-pad. Y no estoy yo para D-pads ahora mismo, ya has visto. Vale. Menos mal que no está muy lejos. Tenéis que estar hasta los cojones de este caminito ya, pero bueno. Voy a tener que volver al Dark Souls a prueba de fuego, ¿no? O sea, no hay nada fácil ahora mismo que hacer. Solo lo único que puedo hacer es enfrentarme a bichos difíciles. A ver, la espalda está detrás. No, pero yo le di en la espalda. El tío en ese momento me estaba dando la espalda y yo le di en la espalda. Que igual yo tengo que estar detrás de él, aunque él no me esté mostrando la espalda. Puede ser. El problema es que me matan de un golpe, tío. Entonces mi cantidad de intentos es bastante limitada. Genial. Vale. A ver, ¿cómo hago esto? No. No, no, no. Así no, así no, así no. No, tío. No sé cómo ponerme a su espalda. Si me... Sin marcar. Vamos a intentarlo sin marcar. ¿Ya mata hasta la mariposa lunar? Sí, eso hace tiempo. Sí, el crítico es dándole por detrás no exactamente donde esté su espalda. Vale, voy a intentarlo sin marcar, ¿vale? Voy a tener que juzgar a la distancia porque mover la cámara al mismo tiempo va a ser imposible. Pero por lo menos puedo correr. Y si puedo correr, me puedo poner a su espalda. Pero si voy andando... Es que es lentísimo, tío. Cuando marcas... ¡Buah! Se mueve a cero por hora. Tienes que marcar para los críticos. No es cierto. Yo no marco en este juego y hasta... Si el crítico es lo que yo creo... El crítico es lo de que se mueve la cámara y se queda así en la pantalla en una escena. Y te va de... ¡Saa! Y se lo clava por el culo y todo el otro... ¡Ey! Y se cae al suelo. Y mientras tanto, aunque te golpeen, no te hacen daño. Porque eso me ha pasado unas cuatro o cinco veces ya y nunca estaba marcando cuando ocurrió. Así que claramente... ¡Si es eso! Y aunque no sea eso, hacer eso debería servirme igual. Pero si es eso, no debería... No debería haber que marcar. Porque a mí hasta ahora... Hazlo por el fútbol, ¿qué? Vale. A ver. Mártate. Lo marqué solo para poder esquivar ese golpe. Vamos a intentarlo. ¡Ahí está! Eso es, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Ragu, tienes que pregúntale primero antes de darle por detrás. Ante todo el respeto. Invitarle a un café. Uy, que no veo. ¡Guay, tío! Es que es muy difícil encontrarle bien la espalda. Ahí está. ¿Qué tal? Vamos a echarle fuego. ¡Uy! Fuego, fuego, fuego. ¡No! ¡No! Que no tengo el fuego puesto, mierda. Quería matarle de lejos para no arriesgarme. Y en realidad me he arriesgado mucho más al hacer esto. ¡Y encima ni siquiera le doy! ¡Fantástico! Vale. Me lo podría haber cargado ya, pero quise ser guay. Y no me salió bien. ¿Que no se muere? Ah, vale. Ahí está. Vale. Pero no sé. No me ha gustado mucho el tema ese del ataque por la espalda. Porque hemos pasado de un tío que era súper difícil a un chiste. ¿Sabéis cómo os digo? O sea, me podría haber matado. Sí, porque me he matado de un golpe. Pero ponle dos, tres intentos me lo cargaba seguro. No se puede usar el mago porque el mago rompe el juego. Pues no sé qué quieres que te diga. Cuando lanzo una bola de fuego le quito menos vida. Me pongo en mayor riesgo yo. Porque él me puede atacar a mí todavía mientras estoy intentando hacer eso y lo tengo que cargar y tal. Y realmente si corro a su espalda y le doy al ataque rápido, lo mato. Yo creo que está roto. O sea, a mí me parece excesivo. Yo creo que voy a intentar no usarlo si puedo evitarlo, ¿vale? El anillo, póntelo. Anillo de bruja, anillo mal de ojo. ¿Este qué hacía? Pues ya no lo sabemos. ¿Absorbe los peces? Ah, ese es muy bueno. Y este mola. ¿Cómo que sin uso conocido? ¡Eh! ¿No se suponía que aumentaba mi piromancia? ¿Qué cojones? Su portador no perderá nada en el morir. Solo un anillo. Anillo de Havel. Este anillo debe su nombre a Havel la Roca. Antiguo camarada de armas del señor Wing. Ese era el... 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 El rey, ¿no? Los hombres de Havel lo llevaban para expresar su fe a su líder y para aumentar su capacidad de carga. ¡Oh, oh! ¿Cuánto? ¿Y en qué afecta? ¡Gracias! Vale. No sé muy bien en qué afecta eso, pero guay. Voy a dar por hecho que este tío ya no revive. El mago es para terraplanistas. Ponte el anillo de PS. Vale. Link, ¿cómo estás? Twick no me avisa. Y estoy trabajando. Buena suerte, Rangot. ¡Gracias! Un mes más y dos años casi lo que llevo en este trabajo, macho. Pues mucho ánimo, tío. Creo que me muevo... Sí, me muevo más rápido. Bien. Bien. Vale. Eso no era todo lo que tenía que hacer aquí, voy a suponer. Uh, ¿ahora que soy más rápido? Igual puedo contra la serpiente. ¿Sabéis cómo os digo? Porque antes mi problema era que me golpeaba. Pero si ahora ya no es capaz de darme... Igual le gano. Toma. ¿Qué tal, señor Bat-Lar? Juega como tú quieras, aunque sea un poco más difícil o lo que sea. Si lo disfrutas más, pues ya está XD como si lo hubiera. Matas tirándole bombas. El resultado es lo que cuenta, no el método. ¡Oh! ¿Habéis visto? Se crea como una especie de arco iris cuando le das por los destellos de... De la piedra preciosa esta que sea. Qué chulo. ¡Ah! Esperaba cargármelo de ese golpe. Habría sido épico desde el aire. Apártate. Vamos a beber. ¿Eh? Entiendo. El anillo de Hubble aumenta tu carga en un 50%. ¡Guau! ¡Compruébalo! ¡Guau! No, si te creo. Sí, ya veo que me muevo un poco más rápido. Eso me llega. ¡Ay, cabrón! Se me olvidaba que me ataca desde todas partes. Ahí estamos. Cuidado con los gigantes de cristal de droja. Cristal de droja. Vale. A ver. Es que creo que no me puedo acercar, tío. Igual hay algún caminito... Estaba mirando el lago y no estaba mirando sus ataques. Igual hay algún caminito en alguna parte... Pero por ahora no lo veo. O igual desde aquí se llega a otra parte. También es una posibilidad. A ver. Aquí hay su... Uf, qué limpitud. Lo que dicen de no usar el mago y eso son estupideces. Lo de jugar sin usar mago o sí. Bajestas y todo eso es el equivalente a entrar a un laberinto y no usar el truco de ir. Ya. Pegado al muro. Al final lo importante es hacer lo que quieras. El juego te da mucha libertad. No utilizarla sería estúpido e irrespetuoso a los desarrolladores. Entiendo. Creo que aquí se acaba, tío. Creo que ahí hay muerte, ¿eh? ¿Veis cómo...? Sí, sí, sí. Creo que eso es muerte. Voy a... Voy a ir por aquí. Estaba debatiéndome entre si suscribirme en un canal para algún sorteo porque me ordenaron. Es una patata. Pero he decidido dártelo a ti porque te lo mereces más. Pues te lo agradezco un montón. ¿En serio hacen sorteos de suscripción de canal de Twitch? Eso me parece un poco... A ver, cuando pones suscribirte en el canal de YouTube, vale. Pero la suscripción del canal de Twitch cuesta pasta, tío. Es un poco... Es un poco cabroncete eso ya. Estamos... ¿Es agua o...? Sí, ¿verdad? Sí, parece agua. A ver. ¿Qué es este sitio? Porque yo me he metido aquí pero no estoy encontrando nada al final. Los tíos estos de diamante me recuerdan a los slims de cristal del Slim Rancher XD. ¿No había nada? ¿En serio? Joder, pues ahora tengo que salir de aquí. Ahí aparecerá algo más adelante. Ah, entiendo. Muchas gracias. Ojo, estás usando piromancia, que no es lo mismo que la magia. Son cosas raras de este juego. Sí, pero a ver, mecánicamente... Felicidades has eliminado al machaca, noobs. Ahora eres menos noob. A por el PVP, ahora nalga del teléfono. Ahora ya soy noob. No, pero es que... A ver, ese tío... Era un encuentro legítimo si te enfrentabas a él de verdad. Pero haciendo esto de... ¿Qué me habéis dicho? De atacarle por la espalda... Era un puto chiste. Las cosas como son. Se murió de cuatro golpes. Esta arma es potente, vale. Pon que había que darle diez. Y que en vez de ir a full ataque, tienes alguna clase de defensa y le aguantas dos golpes. Haciendo el ataque por la espalda, ese tío no era un reto. Era muy lento. No podía seguirme. De hecho, el tío se quedaba quieto a veces, ya lo visteis. Yo creo que haciéndolo así... Está bien, existe. No le voy a decir nada a quien lo haya hecho. Pero yo creo que le quitas totalmente el reto al juego. Porque es fácil de hacer. Solo te tienes que poner a la espalda. Y con darle al botón, ya se quedan en una cinemática que lo hacen. Así que en realidad, no le estás dando ninguna posibilidad al enemigo de evitarte. Eres invulnerable mientras lo haces. Y haces como el quíntuple de daño que puedes hacer normalmente. Es el botón de ganar. ¿Sabéis? ¿Sabéis cómo os digo? Lo veo excesivo. Que es verdad que te tienes que poner a su espalda. Es verdad que tienes que evitar que te mate mientras. Pero a ver... No sé, no sé. ¿Qué os iba a decir? No sé por dónde ir. Digo, yo no sé por dónde ir. He entrado varias veces en esa zona. Bueno, vi unas escaleras y al final no las tomé. Supongo que debería ir por esas escaleras. Ve a la fortaleza de las serpientes. No, tío, que me crujen. Son muy fuertes, no quiero. Vale. Ahora, ¿podría matarlas por la espalda? Pero... ¡Oh, no, no puedo! ¡Oh, claro! Porque esa zona está hecha de pasillitos. Claro, claro, claro. Ya pillo. Esa es la zona en la que el juego espera que me joda por eso. Pero no sabe que es que yo no había aprendido a usarlo. Hola, Rango. Corre, machaca ese botón de ganar mientras puedas. Vale. Lo que estoy machacando es el pulgar. Fortaleza de Sen es la continuación de la historia. Pues a mí me dijeron que aquí en el bosque me dejaba zona... Bueno, ya hemos visto zonas que no había visto antes. Pero había una escalerita que quiero ver lo que tiene detrás, ¿vale? No voy a ir a por mis almas porque eran 3.000. No son muchas estas alturas. 3.000 almas no son nada. Y no porque no se gane con facilidad y tal. Sino porque es que ya no sirven para subir de nivel ni nada. Y voy a ver lo de la escalerilla esa. Cabrón. Me estaba tapando el cristaloide. Son los cristaloides. Está por aquí. A ver si me voy a ir. Aquí. ¡Borning! ¿Cómo estás? Yo no entiendo de este juego, así que no puedo ayudar. Nada te preocupes. Pero eso no me impide dejarte en mi vida. Te agradezco un montón. ¡Uh! Cuidado, ¿eh? Que me sigue tocando. Le puedo dar con el piececito al agua para que no me mate. ¡No! Pero no me digas... Tío. No me hagas spoilers. ¿Por qué me haces spoilers de otros juegos? Me quitáis de verdad las ganas de hacer cosas. Pues no sé si voy a poder subir mientras esté la serpiente ahí. Porque ya veis. Yo lo había dicho. Son los cristaloides. Ahora recuperan uno. Tienes que ir con el herrero y comprar el emblema que abre la puerta del bosque. ¿El qué? ¿Por qué me hacéis spoilers? Rangu, mira este spoiler. A ver. Supongo que tampoco... A ver. ¿Era algo que habría podido descubrir? ¿O es el herrero de siempre? ¿Era algo que habría podido descubrir? ¿O es algo así random de guía? Eso ya lo habías visto. No me suena. Es que como hace... Es que no me acordaba, chicos. Hace tanto tiempo que no juego. No sé ni dónde está el herrero, para seros sinceros. Estoy un poco picado con lo de la escalería. Lo voy a intentar una vez más, ¿vale? Me tiro, ¿qué más da? Estamos igual. Es más rápido. ¿Qué clase de The Legend of Zelda es esto? Consejo sin spoiler, al final... Ya, es lo típico. A ver. Voy a intentar una vez más lo de la escalería, ¿vale? Porque me ha picado un poco el quedarme justo a punto de subirla y no conseguirlo. Porque realmente una vez estás en la escalera... Estás en la escalera. ¡Uh! Habría podido intentar bajar un poco. ¿Sabéis? Hacerlo de... ¡Shh! Y deslizarme. Lo que pasa es que hay que hacer tantos viajes... O sea, tanto viaje para volver a intentarlo... Que no hay ganas. Será muy difícil que subas la escalera sin matar a la hidra. Un dos. Un dos, la hidra. Proba, prueba, la hidra. Pero es que... Necesito una especie de armadura de pez o algo, ¿eh? Alguna mierda que me permita nadar... O que me permita correr por encima del agua... Algo que congele a lo mejor la superficie del agua... O alguna mierda así, ¿no? Me voy a saltar, pero... A saber lo que pasó... ¡Porque no veo nada! Vale. Necesito algo de ese estilo, tío. Necesito algo de ese estilo para... Para poder pelear con la hidra. Porque es que me muevo tan lento... ¡Shiro! ¿Qué tal? Que no podría esquivar de nada. ¿Has vencido a Hubble con golpes por la espalda? ¡Sí! ¡Menudo noob! ¡Dale! Los machos de verdad lo hacemos a puñetazos. Con los ojos tapados y con pinzas en los peones. Si no, estás jugando mal. Nah, no se puede, no se puede. Es demasiado. Vale, entonces tengo que ir a comprarle al herrero algo. Lo del emblema no es spoiler. Lo había visto y se olvidó. Vale. Es que no me... ¿Me lo habéis dicho? Y se consigue acordarme, para ser sincero. Pero vale. Entonces... ¿Dónde puede estar el herrero? Vale, vale. Creo que tengo una idea general de dónde estoy. Pero esta zona me decepciona, tío. No sé. Yo esperaba un camino... Con bichos del estilo de las rocas estas que se mueven y de las plantas, ¿sabéis? Que es que no son hiper mega débiles, pero tampoco son invencibles. Porque ahora parece que todo o se muere de un golpe o hay que darle 80 golpes para matarlo, ¿sabéis? Estoy un poco confuso. Vale. ¡Uy! ¡Mira! Titanita titilante. Cojonudo. Eso creo que era lo que mejoraba la armadura esta que llevo. ¿Qué tal, Cero? Un mes más. Gracias. Vamos a buscar al tipo ese. Espero no caerme ahora que por fin estoy arriba, tío. El emblema está a 20.000 almas. ¡Hostia! Y es para más adelante. Pero no me acabáis de... No sé a dónde ir. Sinceramente os lo digo. No sé a dónde ir. Vaya donde vaya es el sitio incorrecto. Au. Dijeron que Havel era para ahora, pero él me devuelve a una zona en la que ya había estado antes. Así que no creo. Estoy pensando, mirando. A lo mejor no he estado aquí. Me da la sensación de que sí, porque se parece a otras zonas. Pero yo creo que por aquí había una hoguera. Sí. Sí. ¡Oh! El emblema debe ser para abrir esto, ¿no? Que era lo que tenía un hueco. Sí. Sí. Cerrado con algo... Sí. El emblema era esto. Vale. Supongo. ¡Niker! ¿Cómo estás? Los que dicen que es para más adelante lo dicen porque te puedes pasar el juego en él. Orden que quieras. Supongo yo que ellos lo hicieron más adelante y por eso te lo dicen. Entiendo. Vale. ¿Qué tal, Demo? Pues si necesito 20.000, no las tengo ni de lejos. ¿Cómo estás, Demo? Pero ni de lejos. Hostia, conseguir 20. Uf. Cada serpiente da 500, tío. ¿Estos tíos cuánto dan? Hostias dan. A ver. Creo recordar que los bichos de roca daban 600 o algo así. Pero cuesta un rato matarlos, así que no compensa. Estos tíos dan 100 cada uno. Uf. 20.000. Uf. Uf. Janjo, ¿qué tal? Sigue así, campeón. Se estoy jugando fatal. ¿Qué dices? Puedes ir a matar al jefe de lava que estaba pasando la hija del ca... No, tío. Me mataba... Tengo la misma defensa que tenía en aquel momento, básicamente. Y ese cabrón me mataba con mirarme. Lo podría haber matado, pero ya visteis. ¿Eh? Vamos a poner... ¡Toma ya! Se mueren de dos golpes. Antes requería más. Antes requería más de dos golpes. De eso me acuerdo. Así que por ahí no vamos mal. Pero... Uf. 20.000, tío. Ni de coña. Ni de coña. Muérete. Muérete. Ahí estás. Venga. Uy, que se levantó otro. Fuera. Vale. No, dale. Ahí está. Estoy pensando en el tío aquel de... No, no. El tío aquel de lava... Ahora hago más daño. Entonces a lo mejor le haría un daño semidecente. Pero es que ni de coña, tío. Me mataba de un golpe. Si vas a matar a ese jefe de lava, solo míralo. Cuando te siga, corres hacia la puerta de niebla y esperas ahí. Nada, eso ya lo hice y no funcionó. ¿Os acordáis? Me dijiste que solo funcionaba la primera vez que ibas. Lo probé y no venía. Solo me atacaba desde lejos o algo así. No tienes que hacerlo ahora. Solo ten en cuenta que tienes que ahorrar armas. Ya, tío. Uf. Uf. 20.000, putas. Lo peor es que las tuve. Lo peor es que las tuve porque... ¿Está muerto? Vale. Lo peor es que las tuve porque fui a matar ratas. Ah, no. Sí, está muerto. Fui a matar ratas para conseguir humanidades porque las había perdido casi todas. Que no sé si visteis, pero ahora tengo un millón de humanidades. Y mientras las maté conseguí esa cantidad de almas. O sea, que lo podría haber comprado si hubiese sabido que lo necesitaba. Qué mal. Vale. Aquí creo que era lo de la mariposa lunar. Vale. Este es un mensaje para tu padre. ¿Qué? Consejo real. En el puente del dragón rojo hay un arma que puede que te guste. Ya, tío, pero estoy harto de cambiar de arma, ¿sabes? Ese lío de cambiar de arma todo el rato a mí no me va. Así que paso. Debería haber ido porque hubo varias veces que quise probar en plan sin tener almas o dándome igual morir. Correr para pillar aunque fuera uno de los objetos y pillarlos todos. Podría haberlo hecho. Eso es lo que siempre se me olvidaba. Y ahora es como que ya es tarde. Ataque de barrido. ¿Hay algo más por aquí? Creo que no. En esa parte del juego no hay nada que te interese. Vale. Screaming, ¿cómo estás? Pues... Yo jugaría que llegué a ver un túnel que tenía un bicho de roca de esos, pero igual no era aquí. A ver. ¿Puedo hacer lo que me decíais también de volver a la zona original? Que me spoileasteis exactamente la forma de hacerlo. Muchas gracias. No quería ir precisamente porque al spoileármelo ya no tenía ganas porque me parecía cutre. Pero es que no se me ocurre qué más hacer. De verdad que no sé qué más pueden querer de mí. Igual sí que tengo que ir a la zona de los dragones estos que me estaban dando una pal... O a la fortaleza de Sen. A lo mejor sí que tengo que ir a la fortaleza de Sen y ya está. Es el único sitio medio de mi nivel que creo que hay. Porque es verdad que las serpientes son duras. Pero todo lo demás. O se muere de un golpe. O a uno o dos. O me mata a mí muy a tope. Podría intentar enfrentarme a la serpiente. Pero la serpiente esta... Bueno, la hidra no es un jefe. Es una especie de mini jefe. Ya le visteis la vida ahí en el mundo. Y realmente creo que me falta lo que sea que es necesario para vencerla. Yo no me veo ganando ese bicho. Sinceramente os lo digo. No puedo esquivarle en el sitio en el que está. No puedo hacerle apenas daño. No creo que sea para ahora. Así que de zonas a las que pueda ir... Solo se me ocurre el... El sitio ese. La fortaleza. Que es donde empezamos el vídeo y me mataron. Así que todo guay. Cabrón. Buenas. Recuerda que luego de tocar las campanas la animación mostraba la fortaleza. El juego te dice que es por ahí. ¿Salió eso? Yo no me acuerdo, tío. ¡Oh, joder! ¿Por qué vosotros os acordáis de todo y yo no? Tengo que prestar atención a lo que hago, ¿eh? Algún día. Si supiese prestar atención a lo que hago no estaría como estoy. Vale, pues vamos a la fortaleza de Sen entonces. Va a estar chungo, pero confiemos en poder. Venga. Esto va a acabar muy mal. Vamos allá. Sí, cuando tocaste la segunda campana. Solo una animación de cómo se abría la fortaleza. Bueno, parece que te va muy bien. ¿Quieres que te forje algo? ¿Puedo reforzar mi arma? No veo ni dónde está, tío. ¿Dónde está mi arma? Ah, igual es que ya no se puede... ¡Oh, espera! Era en... En otra cosa. No era... ¿Modificar? ¡Ja, ja! Vale. Ahí estamos. Entonces... Ahora la puedo reforzar, ¿no? ¿Qué requiere? Titanita grande. Tengo justo una. Cojonudo. Vale, ahora hago mucho más daño, ¿no? Se supone. Genial. Vamos allá. Buena arma, por cierto. Gracias. Vale. Iba... Yo en realidad había venido aquí a mirar lo del medallón. ¡Ja, ja, ja! Y sí. Pensé a hacer lo del arma y al final ocupó toda la RAM de mi cerebro. Vamos a mirar lo otro. Hola de nuevo. Parece que te va bien. Vale. Comprar objeto. Dime, Sergio. Sí, esto era. Esto era. En DS puedes ir por donde quieras. No importa el orden. Ya, pero hay una zona en la que se supone que debo ir. Hay una zona por el cementerio del inicio. No, fui por allí. No... Bueno, seguro que hay, pero yo no la vi. Es verdad. Podría poner esa zona. 20k de almas y haces lo del emblema. 4. No te falta razón. Matar al boss de la lava. Nah, ese no creo que pueda, la verdad. Emblema de Artorias. Dime, Melamo. ¿Cómo estás? ¡Somos 755, gente! ¡Toma ya! Eso es muy bonito. Ve con 10 de estos a la fortaleza de Sen. Ya, eso es lo que voy a intentar ahora. Lo que pasa es que antes me parece que me morí de un golpe. Entonces tampoco me habría ayudado eso. La puerta que lleva a la tumba de Sir Artorias, el caminante del abismo. Todos los que buscaban esa tumba jamás regresaron. Pues fueron presa fácil de los bandidos. Este emblema puede hacer más daño que bien a un principiante escaso en almas. Por eso cuesta tanto, entiendo. Voy a ver si puedo reforzar mi armadura. Y ahora tengo la cosa titilante esta. ¡Mira qué bien! A ver. Estamos. Almas 3. Igual a mí me habría sido mejor mejorar dos partes a uno más en vez de una sola a dos. Que gaste dos titilantes. Soy un poco tonto. Pero bueno, ahora tiene 42 de defensa. Eso es mejor que antes. Venga. El emblema no es para ahora, es para mucho más tarde. Me encanta, de verdad. Cómo discuten entre sí. Esto es lo que debe sentir la gente con problemas de estos de que oye voces y tal. ¿Sabéis? Porque cualquier pregunta que haga siempre me responden cinco cosas distintas totalmente incompatibles entre sí. Vale. Vamos a ver. ¿Qué tal, Sergio? Cinco. Matar a la hidra. Seis. Ir a la fortaleza de Seti, como te digo, puedes ir por donde quieras. Tú sigue tu corazón y al fútbol. Sí, ¿no? Uy. Pensé que funcionaría. Oye, Rangu, lo que dije antes de Havel en Dark Soul 3, literal, tienes que usar una guía para... Llegar y porque te dicen que debes matar a la hidra. Qué mal. Yo ni sabía de su existencia y voy un poco más adelante de ti. Vale. Ya te digo que no es necesario. Entiendo. Tío, es que no le estoy dando a nada. ¿Qué pasa? No puedo darles. No entiendo. No consigo darles. ¿Qué cojones? Ah, ya entiendo. Lo atravieso, pero el juego lo cuenta como que está chocando, ¿verdad? El juego lo cuenta como que estoy chocando con el puente y al contar que estoy chocando con el puente, cree que no puedo... Ah, cree que no le hago daño, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando. Vale, ahora que tengo el tema este de la carga, ¿puedo llevar la Swigander también? No, me baja el... Es lógico, pesan demasiado las dos a la vez. El emblema lo puede ocupar ahora. Lo que pasa es que en el área te dan un objeto que... Necesitarás más adelante. Vale, puedo llevar el hacha. Que para esta zona... Si tengo que pelear en el puente, el hacha cunde más. No estás dando la perspectiva. ¿Cómo? No, básicamente no tienes alcance suficiente. Pues no sé, yo veía la espada atravesándolos. Pero debo estar loco. Eso explicaría por qué me hice youtuber. Normal, desde luego, no fue. Vale... A ver... Ven aquí, cabrones. No. ¡Pues a ellos les llega! ¡Y es la misma espada! Es bravo. Tío, no soy capaz. No me preguntéis por qué no soy capaz de calcular la distancia. Pero no sé... He perdido la percepción de la profundidad. Tenía la percepción de la profundidad en el pulgar izquierdo y ya no la tengo y ya no soy capaz. No sé por qué, pero ya no soy capaz. Rangu, la hidra tiene truco. Defiéndete con el escudo. Pero no puedo llegar hasta ella. Para defenderme con el escudo de sus ataques y tal. O te refieres a cuando viene con la cabeza y entonces se ataca. No sé. Tío, ¿hay alguna forma que no sea cutre de matar a los enemigos en este juego? Porque es como que cada vez que intento hacer algo es en plan de... ¡Ah, no! La forma es esta mierda que rompe el juego y que hace que no tengas que pelear de verdad. Porque si peleas de verdad es demasiado difícil. Y me deprime un poquito. No os voy a mentir. Ahí estás. Ahí están. Venga. ¿Por qué solo tengo cuatro frascos de estos? Y pensaba que tenía mejorada esa hoguera. Bueno, supongo que no la tenía mejorada. Vale. Hermanito, usa el escudo para defenderte contra las serpientes. No, tío. No sé usar el escudo. Como no lo he usado nunca, pues no sé qué hacer con él. Alguien ha hecho algo. Muchísimas gracias. Igual ha sido una de estas cosas de... ¿Cómo se llama? De patrocinador de YouTube. Se agradezco un montón. Es que esas salen a un sitio distinto y no lo veo. Entonces no puedo. Venga. ¡A por él! ¡Uy! Pensé que estaba muerto ya. Pensé que ya lo había matado. Pensé que ya lo había matado. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Vale. Pensé que ya lo había matado. Por eso me quedé quieto. Vale. A ver. Ahora estaba la señora de allí. Que también pude con ella la primera o la última vez. Esperemos que suceda de nuevo. Okima, ¿cómo estás? Hola, Rangot. Recuerda que nada es imposible. Supongo. Vale. Uy. Estamos. ¡Oh, no! Cabrona. Mátala. Ahí estás. ¡Uf! Cuidadito con el suelo. Yo corrocio la pared, que me da miedo. Ahí está. Me he dado cuenta de que a veces las trampas, una vez las has activado, se quedan activadas aunque tú resucites. No sé, no sé si depende de que te hayan matado o si depende de que te vayas a la hoguera. Sé que a veces he vuelto a la trampa del inicio y no se ha activado. Pero eso. Sí, en la fortaleza de Sen ya está así. Imaginaos cuando llegue a Smaug y Orstein. No creo que podamos. Que rompas el juego. Realmente todo está muy bien pensado y no se puede romper el juego. Lo que dices de luchar correctamente. Solo se puede teniendo una habilidad sobrehumana o jugando unas cinco veces el juego. Entiendo. Cuidado que no me caiga una bola aquí, eh. Cuidado que no me caiga una bola ahí, que parece hecho para eso. Vale. Aquí había un tío, que fue el que me mató, que le pegaba una bola. Todo el rato. ¿Dónde está? No sé dónde está. Igual se cayó ya. Vale. ¿Era aquí? Vale. Va a pasar una bola. Pues no. No era aquí entonces. Uh, sí, sí que era aquí. Mira, mira, hay un bicho tirándola. ¡Eh, qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Hitbox de los huevos! Fahrenheit, ¿qué tal? ¿Crees que puede llegar? No lo puedo leer, espera. ¡Borstein! Muchísimas gracias. Entiendo tu punto de vista, pero cuando dices que una estrategia es cutremet... No, hombre. Suena igual a lo que dice la gente de que usar mago es romper el juego. Digo que una estrategia es cutre cuando se pasa, ¿sabes? Falta hacerlo, pero no hay forma cutre. O buena forma de hacer algo. Hombre, a ver. Sí que hay formas cutres de hacer cosas. Mira, creo que aquí me puedo quedar un segundo. Ahí está. Ah, no, 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 tira. Uh, niebla. Sí que hay formas cutres. No tiene por qué ser esa en concreto, pero sí que es verdad que era un tío que era invencible y de golpe se convirtió en un chiste. Es a lo que me refiero, ¿sabes? O sea, tiene que haber un término medio. No puede ser tan así. Déjame pasar. ¡Déjame pasar! ¡Déjame! Vale, he pasado. Ah, ahora no sé si debería... ¿Sabéis qué debería hacer? Buscar alguna... Buscar alguna hoguera por aquí. No es un mímico. Debería buscar alguna hoguera por aquí dentro. Anillo de protección de acero. ¿Me aumenta la defensa? Me vendría bastante guay, ¿eh? Aumenta la defensa frente a ataques físicos. ¡Zoazua! ¿Cómo estás? El de Havel me está ayudando. Este también. Yo también. Me gustaba mucho. No sé, quizás algún día. Vale, ahora tengo más defensa, ¿vale? Recupero menos vida al atacar, pero tengo más defensa. ¿Qué tal, Faren? ¿Se puede bajar por ahí? Me pareció ver algo ahora. Hay algo ahí, ¿eh? ¿Qué es eso? Creo que hay un caballero ahí. Yo para romper el juego aumento la estadística aprendizaje. No he podido leer el resto. ¿Por qué solo puedes llevar dos anillos si tienes diez dedos? ¡Ah, amigo mío! Porque solo lo puedes llevar en el dedo anular. Que es el dedo de los anillos. Uy, no puse anuncio. Ahora. Que es el dedo de los anillos. Y como solo tengo dos anulares, ahora recuperas vida al matar, pero aumentas la defensa física. No recuperas vida al matar. Exacto. Es que el de Hubble me está viniendo muy bien para poder correr un poco más con el escudo puesto, ¿sabéis? Ahora veré si me merece la pena o no. Mola que se ve la sombra desde aquí. Voy a entrar aquí, ¿eh? Creo que había otro camino que no tomé. Pero ya que estoy aquí, también me interesa ver qué puede haber ahí abajo. Sí, hay algo ahí. Me da curiosidad. Pero, ¿cómo subo una vez? No, creo que no puedo subir una vez. Baje. Sí, 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 sí. Eso de Hubble Cunde. ¿Por qué te llevas el escudo si no lo usas? Este escudo, ¿ves aquí? Esta cosa de aquí, ¿verde? Muchas gracias, mister. La Hidra sirve para activar los eventos que desencadenen el DLC de la noche cerde o la sila si la puedes ignorar. Vale. Pues... Postdatame, sorprende lo bien que juegas Dark Souls. Si estoy fatal. No he jugado peor en mi vida. Este simbolito de aquí significa que se me está recuperando la resistencia. La barra verde esta de aquí, ¿ves? La resistencia mucho más rápido. Entonces, aunque yo no esté usando el escudo, me da el efecto... Que además tengo como unas líneas verdes en el cuerpo. Me está dando el efecto de que se me recupera más rápido la resistencia. Como yo con mis ataques gasto mucha resistencia y corro mucho y tal. Es un efecto que la verdad es que funciona muy bien y me viene cojonudo tener. Por eso no lo quiero perder. ¿Eh? ¿Uh? ¿Y esto? ¿Qué tal, Fari? De rango me pasa algo muy raro con Twitch. Puedo mandar mensajes de sub todo el rato. ¿Y tú puedes contarías como spoiler el que te digan dónde está la siguiente hoguera? Literal es una puteada donde está escondidiza la cochina UXD. ¿Hay una hoguera en esta cosa? Cuidado con trampa más adelante. Sí, la he visto. Lo que no sé es desde dónde me va a atacar. ¿Puedes mandarle un saludo a mi amigo Marcos? ¿Un saludo? Vale, espera. ¿Cómo se usa el escudo? Vale. Oh, no. No me quedo en la dirección que yo quería. Me ha hecho un poco de daño, pero bueno. Ahí he visto a un bicho. Exacto. Así que cuidadito. Dale. Vale. Uy, casi le doy. Habría sido genial. Me lo había cargado. Vale. Un mensaje. Creo que me pidieron que le diese un saludo a alguien. Perdón, estaba concentrado. Un saludo. Soy lo peor. Soy el peor youtuber, gente. No me queráis. No me queráis. No me lo merezco. Vale. ¿Ha usado el escudo? Repito, ha usado el escudo. Sí. Con la cabeza. ¿Qué tal, Fanecay? Dentro de la fortaleza no vas como a la mitad. Debes salir por la parte de arriba. Entiendo. O sea, al final de la fortaleza hay. Tiene sentido. Como había restos en el suelo, pensé que igual arriba había algo. Calla Rangu, eres el mejor youtuber. ¿Qué va? ¿Qué tal, Danes? La Hydra. Sí, sí. Ya iremos a por ella cuando me vea capaz. Pero es que de verdad que no me vea capaz. Esto me recuerda un montón a Link to the Past, tío. Estoy pensando que no sé si la bola venía de aquí. Sí. ¡Uh! Sobreviví. Vale. ¡Ah! No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué decía yo? No sé si me compensa venir hacia ese lado o hacia el otro. ¡Uh! Vale. ¡Oh! ¡Oh! ¡El mecanismo! ¿Podría quemarlo o algo? Vale, vale. Vamos a fijarnos bien. Porque si hay una zona en la que sería posible quizás que dejasen de caer bolas sería esta. Ah. ¿Ahí habrá algo? Vale. ¡Oh! ¡Barnin, ¿qué tal? No. Que no te enteras. Tienes que ir por la izquierda ahí. Esa izquierda no vuelve. Pero coge eso. No, eso no. Dios, qué torpe. Durante un momento... Pero no hagas eso. Ve al otro sitio. Pero no por ahí. Que es para después. Pero ¿por qué no vas? ¡Ah! ¡Qué torpe! ¡Desuscribo! ¡Sí, tío! ¡Esa es mi puta vida! Vale. Estaba pensando que igual podía girar esto. Más celda. Y entonces la bola caería hacia el infinito y más allá por aquí. Y no me molestaría más. Pero... ¡Oh! ¡Uy! Hay una serpiente ahí, eh. Cuidado. No hay camino, ¿verdad? No. Eh... Pero realmente a la bola la golpea esto. Entonces yo por mucho que cambie esto de dirección, el golpe le viene igual. Pero vamos a probarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Así vemos lo que hace. ¿Eh? ¿Qué ha cambiado ahora? ¡Ah! ¡Qué bien! Entonces la zona por la que yo venía antes ya está libre. Y puedo explorarla, ¿no? Este juego me recuerda a Zelda en algunas cosas. Gíralo en todas las direcciones. Eh... Luego iremos mirando otras. Ahora voy... Ahora vamos a mirar por aquí. ¿Eh? Vamos a correr. ¡Joder! Pues ha servido para mierda. Espero que aquí abajo no me pueda dar. Bien. Eh... ¡Ya no me queda Estus! ¡Me cago en la hostia! Bueno, pues espera. Si ya no me queda Estus... Voy a darle a todas las direcciones por si acaso hay algún monstruo que se muera al... Alguno de los que no reviven, ¿sabéis? A lo mejor hay algún mon... ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Dura solo un tiempo! ¡Dura solo un tiempo! ¡Cuidado! Se vuelve... ¡Ah! Tendría que haberlo... No, pero entonces... ¿Cuánto tiempo durará? Se recoloca al irte. Ya vi. ¡Ah! ¡Es al irme! ¡Es al irme! Pensaba que sería... Vale. Eh... Esto era es bastante importante. Así que no sé por qué la tengo en plan mal. ¿Cómo? Vamos a tomarnos dos mierdas de estas. ¿Eh? Pero esta es una hoguera en la que estoy constantemente. Y ahora mismo es la más cercana a la zona importante en la que estoy. Así que no sé por qué coño no la estoy mejorando. Vea. Anular hueco. Sí. Estamos... Joder. 61 humanidades. Ni yo en PvP. El que no quería tener que volver a conseguir humanidades nunca más. Y así ya me aseguraba eso. Ah... Viva. Sí. Buen farmeo. Mm-hmm. Las ratas. Me pasé horas en las ratas. Horas y horas y horas en las ratas. Hasta que las conseguí. Y me aseguré que seguro, seguro, seguro... Que no iba a necesitar humanidades nunca más. Dije yo. Para poder hacerlo en todas las hogueras se hace falta. Tienes humanidades de sobra. Por eso. Eso era lo que yo quería. No tener que volver a ir nunca donde las ratas. Había dicho que estuvo farmeando ratas. Por eso tiene tantas. Exacto. Vale. La pena es que ahora tengo que volver a pelear con estos. Pero bueno. Lo suyo sería cargármelo sin sufrir daño. Que no me está saliendo muy bien. Vale. ¡Uy, cabrón! ¿Cómo te atraviesan, eh? Estás demasiado delgado. ¡Ah! Puto. ¡Ah! Ni eso se sufre daño. ¡Ah! Vale. ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡No! Ahí estamos. Venga. Hay que ir sin miedo. Cuanto más miedo llevas, más hostias te comes. Cuando vas en plan... Dar débil a tope. Es cuando mejor salen las cosas. Pero las ratas son lindas. En este juego no, eh. En este juego no te diría yo que son muy lindas. Ahora lo malo es que... Verás como me vuelvo a morir en una de estas que ya pasé antes. Y va a ser todo patético. Venga. Ya. Vamos allá. Por él... Creo que fueron tres golpes la última vez. Así que... Dos... Y tres. Necesito mejorar un poquito más mi fuerza para que sean dos. ¡Luis! ¿Cómo estás? Vale. Espero que bien. Somos al mismo 758. Tío, estoy contentísimo, eh. Yo pensaba que este mes ya no volvíamos a ver las 700. Estamos súper arriba. On fire, chicos. On fire. No. No seas perra. Vale. Dale. Ahí está. Vale. Esta parte, por lo menos, la tenemos controlada. A ver ahora. Una mancha de sangre. A ver, aquí hay un tío, a veces, no siempre. ¿Está? No está. Ya se lo ha llevado la bola por delante. Vamos a esperar a que venga y corremos. Estoy pensando... Que a lo mejor puedo tirarle una bola a ese tío de ahí. Pero ¿con qué fin? La pared igual es falsa. Porque eso parece... Como de que va... ¿Veis que están como desgastadas las escaleras? Como de que baje una bola. Y el propio suelo está como desgastado donde las bolas. Pero entonces... No tendría sentido. Porque no habría una pared ahí. Si, Rangu, si puedes. Bueno, ya veremos. Vamos a esperar a que baje una bola. Y corremos como alma que lleva el diablo. O a lo mejor a veces no caen. Y se va cambiando. A lo mejor cada cierto tiempo... Va cambiando la cosa de las bolas. Ella sola. No, porque entonces... Saludos, Rangu. Hola. Cuídate que las vistas se recuperan. La salud no tanto. Pues sí. Eh... Otro directo de Dark Souls. Otro directo donde decido donar más de lo que cuesta una. Suscripción al Prime porque soy imbecil. Pero amo a este puto juego y quiero comentar cosas con prioridad. ¡Qué susto, coño! ¡Qué susto! ¿Dónde salió? ¿Qué era? ¿A la que estaba antes? Ah, vino a por mí. Vale. No pensé que vendrían a por mí desde arriba. ¡No, no! ¡Dale, dale, dale! Bien. Pues menos mal que nos saltó la... ¡Menos mal que nos saltó la trampa y me mató! Desde allí. Vale. Creo que este fue el camino, ¿cierto? Sí. Ahí fue donde... En esa curva me morí yo. Vale. Vale, ahí una bola. Ya que estoy. Ahora voy a esperar. Y en la próxima voy a intentar correr mejor que antes, ¿vale? Venga. Sigo pensando que me tengo que comer una bola, quiera o no, pero bueno. ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! Por poquito. Vale. Aquí ya no me da. Vale. Entonces. Ese sí que he sido yo. Así se van hacia afuera. Que no es lo que nos interesa ahora. Así hago que vayan... ¡Hola, curo! Como uno de los grandes fans de la saga Souls de este canal. Pero perteneciente a la facción del bien que comenta curiosidades y no spoiler. Dime. ¿Te da cuenta de que las serpienes que lanzan rayos tienen pechidos golosos? Sí, sí. Me di cuenta de que eran señoras. Vale. ¿Este camino de aquí era por donde lo tiraban originalmente? ¡Qué miedo! No me acuerdo, tío. Ahora tengo miedo. Ahora voy con miedo, ¿sabes? Creo que ya he lanzado por... Ah, no. Espera. Me falta por este. ¿Entonces te gustan las bolas? Me gusta dar golpes en las bolas. Aquí simplemente se caen, ¿no? Ah, no. He matado a alguien. ¡Oh! Este es el camino de antes, creo. Sí, sí, sí. Creo que este es el camino de antes. Vale. ¿Voy o cuando me muera al volver a pasar por allí está abierto? Pobre tío. Se estaba echando un pitillo, ¿ya? Está aguantando un montón de golpes, ¿eh? Yo no aguanto tantos, cabrón. Como quieras. Cambia de dirección las bolas y ve por ahí. Ya, pero después me la vuelven a cambiar a donde esté yo, ¿no? Entonces me darían. Tengo que correr. No sé qué zona explorar primero, tío. Hay varias opciones. A ver, esta no es. Por aquí sí que hay camino. Y luego por allí también. Y por el que vine también hay camino. ¿Por dónde debería ir? Supongo que al final los tendré que explorar todos, así que... Como es posible que se haya quedado abierto ahora, si es que se rompía la pared. Que voy a entender que sí, porque si no, no tiene mucho sentido. Voy a venirme por... Este. A ver qué encuentro. Y voy a correr. ¡Uy! ¡No, no, no! Mierda, ya sé qué camino era. Bueno, pero por lo menos ahora podemos explorar esta zona. ¿Qué es lo que hay aquí abajo? Ahí hay un señor. Voy a matarlo. ¡Toma! ¡Joder! Y lo aguantó. ¿Qué estás hecho, cabrón? ¡Ay! De lo mismo que tu amigo, supongo. ¡De dolor! Vale. Vale. ¡Oh! ¿Eso es una hoguera? No tiene pinta. Seguramente sea un objeto, pero yo voy a... Yo voy a conservar la esperanza en mi... ¡No! Tendría que haberme tirado desde arriba. ¡No! Bueno, da igual. Si muere, se cierra. ¡Joder! Bueno. Tiene que haber camino por aquí, si no. ¡Curo! ¿Qué tal? Me gusta hacer spoiler retroactivo. De ese que solo te das cuenta que es spoiler después de pasar por el spoiler, solo diré. Esta fortaleza huele a almeja. ¿Almeja? ¿Por qué almeja? ¿Eh? ¡Almeja! Vale. A ver. Entonces, como por ahí ya no puedo... Vamos a volver por aquí. Se ha reactivado la... Kinky Soul ha cogido una vez. Muchas gracias, Kinky Soul. ¿Dónde coño? Físicas de mierda. Casi me muero por culpa de eso, tío. Me golpeó hacia abajo y salí para arriba. Fue rarísimo. Vale. Antes casi lo conseguí y ahora he empezado un poco peor. Así que creo que no lo voy a lograr. ¡Oh! Bien. Bien. Pues voy a probar esa zona, ¿vale? Voy a probar esa zona ahora. Vamos a quitar esto. Y voy a correr. Correr, correr, correr toda la noche. Venga. Running around at the speed of... Dark Souls. Vale. ¿Qué es eso? Corre. Que en cualquier momento va a volver a venir una bola. Supongo que ahí se caerán ya, ¿no? Vale. Guay. Cuidado. No parece haber nadie. Estas tatuas... Algún momento se va a mover una. Me lo estoy viendo venir, tío. Como en Zelda. Esto es muy Zelda todo. Cuidado con... ¡Oh! ¿Este va a ser un mímico? Sí, mira. Tiene la... Tiene la cadenita. ¡Oh! Y respira. Se le ve respirar, hijo de puta. Vale. Vamos a por él. Toma. No ha salido como yo quería. ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale. Me he quedado loco. Eso no me lo esperaba. Ha volado. ¿Qué cojones? Yo sabía que iba a ser un bicho duro. Yo le quería atacar con fuego desde lejos para no arriesgarme. ¿Pero qué cojones fue eso? ¡Raro de caray! ¡Raro de caray, tío! Es como que... ¡No sé! Vino como muy lejos. Eso no me lo esperaba. ¡Lanza relámpago! Vale. ¡Joder! Cuatro estus. Cuatro estus me quedan. Ahí tienes una almeja. ¡Ah! Vale. No pensé en eso como una almeja. Vale. Creo que no hay fondo. ¿Hay algo arriba? ¡Ah! Este es el ascensor que veíamos antes. Venga. Toca la mancha de sangre. Esta es la sangre. ¡Oh! Esta parte la vimos desde abajo. ¿Os acordáis? Que dije yo lo de la madera y tal. Buah. Como no lleguemos pronto a la... A la... Hoguera. Yo creo que ya no lo cuento. Es como que he avanzado mucho, tío. No me veo yo... Vale. Llegando más lejos que esto. Tiene mucha pinta de que me van a tirar ahí. Vale, no. No me tiraron. Impresionante. ¿Puedo abrir esto? ¡Oh! Bueno, pero... Pero... Una vez lo abra, tendré un acceso que... Desde alguna zona será guay. ¡Kuro! ¿Cómo estás? Solo para dejar algo en claro sobre los mimicos. No solo dan un mal rollo horrible. Sino que son maestros del Kung Fu. Entiendo. Vale. Tengo que quitar la cosa esa. Eh... Ah, no. No tengo que quitarla. Guay. Puedo volver, pero no tengo que quitarla para aquí. Ah, mira. Esta es la zona de antes. Igual es el camino correcto y todo, ¿eh? Cuidado. Me da mucha pena deshacer todo lo que habíamos avanzado, básicamente. Uh. Vale. Oh, ahí hay un señor. Vaya, pareces inteligente. Algo raro en esos tiempos. Dice el que está en una jaula, ¿sabes? Soy Logan. Estoy encerrado, como puedes ver. Ajá. Tengo una gran idea. ¿Y si me liberases? ¿Tengo la llave? Soy viejo y pobre, pero podría recompensarte con sabiduría y hechizos. Este lugar me derrite el cerebro. Tanta inactividad me oprime. Ah... Creo que no tengo la... Igual es esto. Sería la hostia que esto ya fuera... Uh, ¿esto es la salida? ¿Me he pasado a este sitio de mierda? Cerrado. Vale. ¿Me he pasado a este sitio de mierda? Vista magnífica más adelante. ¡Oh, no! ¡Oh! Joder. Estaba todo ilusionado. Me cabe la puta. Quiero jugarme Dark Souls por mi cuenta. Por eso no veo esta serie. Pero que sepas que te apoyo, guapo. Gracias. Vale. A ver. ¿Habrá algo abajo? La muerte. De acuerdo. Ah... Te falta XD. Ábrele al... ¡Que no puedo, coño! Que no me da la opción. Si le doy a aquí... Ah, mira. Abrir. Cerrado. Pensé que si le daba la A me iba a saltar hacia atrás y me iba a matar. Pero nada. Pues no. Admira las vistas, Rangu. La llave está más adelante. Ya. Pero si esto se cierra cada vez que me muera... Vaya mierda, tío. No se puede descolgar al tío para que quede más abajo ni nada. ¿No? No. Por eso ya es el tejado. Pero Rangu mira las vistas que descubre el secreto de la casa de la risa. Venga, vamos a ver las vistas mejor. Veréis como en cualquier momento me viene una bola de estas de mierda y me mata. Ya veréis. Mirad que bonitas las vistas. Preciosa. Eso no sé qué es. Si es una zona en la que ya hemos estado, perdonadme, no la recuerdo. Ah, eso. Venga. Que consigues una llave reconuda. Creo que se quedaba rota la pared. Si no... Antes me dijeron que si me moría desaparecía. Así que no sé qué decirte. Igual es que si ves la zona ya no desaparece. Pero si mueres antes de verla si desaparece, ni puta idea. Vale. Ahora básicamente tengo que volver a pasar toda la zona hasta ahora. Genial. Ah, por lo menos sin enemigos. Que algo es algo, supongo. Las bolas creo que no están activas por aquí. Así que vamos allá. A ver. Esta zona de arriba del todo la cosa era que no tenía nada y por eso yo no la usaba, ¿verdad? Porque yo he venido aquí y luego no he vuelto aquí. Vale, no. Es que no tenía nada, no tenía nada. Vale. No están cayendo bolas. Pero suena a bolas y tengo miedo. Así que eso. Me tiene que quedar un camino por el que no he ido o en uno de los caminos por los que he ido no he... No he hecho lo que tenía que hacer. Este sitio es un poco confuso. Me tendréis que perdonar. ¿Qué tal, Miguel? Uy, me pasé de la hora de los anuncios. Venga. A ver, a ver, a ver. Vale, vuelve a haber bolas aquí. Vamos a esperar y vamos a ir con toda la ventaja posible de tiempo. Que cuesta llegar en el último momento. Qué mal, tío. Qué mal, tío. Casi. Hacia arriba. ¿Hacia arriba dónde? La jaula abierta es un ascensor. Pero si miré, miré arriba. Miré arriba por si podía descolgar al tío y no se podía. El punto de la fortaleza de senos es ser lo más confusa y molesta posible. Ahora lo había notado. Tú no te preocupes si te pierdes. Tengo que volver a la zona de antes. Aprovecho que este bombón está jugando Dark Souls para confesar que Gilly es buta. No, hombre. Vale, a ver. Volvamos a la misma zona de antes. Si en esta zona no encuentro nada, supongo que puedo volver a la cosa esa que dices que es un ascensor. Tío, ¿en serio no? ¿Cómo? ¿Quién podría suponer que es un ascensor? ¿Y cómo? Oh, espera. Eso igual lo puedo saltar. Ah, no, coño. Que aquí hay un ascensor. Oh. Oh. Vale, esto no lo vi venir. Pero tiene todo el sentido del mundo. Yo es que pensé que era un pozo sin fondo más. Porque en este juego hay muchos pozos sin fondo. Y no le di más vueltas. Pero claro, con una bola más, tiene todo el puto sentido del mundo. Me encanta cuando los puzzles se hacen antes de que me dé tiempo a saber que había un puzzle. ¿Qué pasó? Vale. De acuerdo. ¿A ti qué te pasó? Yo me estoy riendo, pero verás cuando me ocurra exactamente lo mismo. Oh, este fue para el otro lado. ¿Qué coño le mató? Ay, me cago en la puta. Van a empezar a salir bolas otra vez. Van a empezar a salir bolas otra vez. Ya verás. No veo nada. ¿Vosotros veis algo? Tiene pinta de muerte. Igual, si activo o desactivo algo en otra zona, eso ya no es muerte. Pero ahora mismo tiene pinta de ser muerte. Sí. Es muerte claramente. Eso es muerte. Ve a la sala del mecanismo y mira bien las paredes. Vale. La tengo cerca, así que no es problema. También querría bajar aquí para ver si hay algo. Pero probablemente ahora que hay esa bola ahí... Ah, mira, se ha llenado de bolas. Es como Rush, está lleno de bolas. Vale. Igual había algún secreto antes aquí, pero ya no lo veremos nunca. Lea el anillo y las armas nuevas que pilla. Sí, venga, vamos a leer el lore. A ver. ¿Qué tal, Farenheit? ¿Cómo estás? Ah, vale. Bueno... No tengo... Ah, pues entonces no es necesario o no es. Este anillo perteneció al rey Caballero Rendal. Concede a su portador fuerza y voluntad a toda prueba, lo que impide que se acobarde... Ah, por eso ahora las bolas no me matan de un golpe. ¿Por qué tengo el anillo este de la defensa? Lo que impide que se acobarde ante los ataques enemigos. Una de las más conocidas leyendas relacionadas con Rendal nos cuenta que se subió a un dragón gigante y lo hizo pedazos. ¿Esto qué es? ¿Anillo de serpiente o dora? ¿Esto cuándo coño me lo dieron? La serpiente de un dragón... La serpiente, un dragón imperfecto. O sea que las serpientes son dragones. Es el símbolo de los no muertos. Su hábito de devorar presas más grandes que ella misma ha hecho que se la asocie con la gula. Este anillo de oro con una serpiente grabada aumenta las probabilidades de encontrar objetos después de matar a un enemigo. ¡Uh! Eso mola, sobre todo para las humanidades. ¡Mierda! ¡No! Me cago en la hostia. Me cago en la hostia. Es un muy buen objeto, la verdad es que sí. Vale, pero los que llevo ahora los necesito, así que nada. ¿Tengo algo nuevo? ¿La espada esta creo que no la leímos? Tipo de honor. Este espadón de una sola hoja y manchado de sangre es el arma de los pérfidos hombres serpiente de la fortaleza de Sen. Un humano normal tendrá grandes dificultades para atacar eficazmente con un arma tan enorme. ¡Sí, pero no para ira! Vale, a ver. Estoy teniendo problemas para recordar de dónde vengo. Creo que yo vengo de aquí. Eso quiere decir que si vengo por aquí... Quiere decir que si vengo por aquí, iré a la zona de las piedras. Porque me podría caer piedras de aquí, ¿no? O igual esta es la zona en sí de las piedras y ya está. Sí, sí, esa es la zona. Pues me... He oído un chica... Que podría indicar que están cambiando las... No, no ha cambiado. Vale. Entonces, que mire bien la sala de las estas. A ver. ¿Qué me falta? ¿Hacia dónde están cayendo ahora? Por no comérmela, hostia, digo. Vale. Están cayendo hacia allí. Vale. Aquí es la zona esta desde la que me puedo... Sí, ya sé. Lo de la... Lo de la caja metálica. ¡Gracias! Joder, si sos mejor. Si no hubiese más gente como tú, sería un lugar mucho más feliz. Hay cosas más bonitas me decís a veces. Vale. Por aquí podría tirarme a por el objeto aquel que vimos antes, supongo. Pues... Sinceramente, no sé qué queréis que vea aquí. No sé. Los ojos son de decoración. ¡Tan ciego estoy! ¡Perdonadme! ¡Estoy ciego! Pero es que de verdad que no veo lo que me decís. Por aquí... ¡Ah, no! Vale. Pensé que yo había entrado por aquí porque era una entrada. Pero yo entré por aquí donde las... Vale. Lo veía, pero en mi mente no procesaba lo que era. En mi mente no estaba procesando que no había entrado por aquí. O sea, lo estaba viendo, pero pensaba que era algo que ya habíamos visto. Perdonadme. No era ceguera, era estupidez. Desde luego parece una zona nueva. Inminente sitio estrecho. De estos de saltar por la... Sí, sí, mira las cuchillas. Hijas de puta. Vale. ¿Va a volver a haber una maga? Intenta precipitarse. Intenta precipitarse. Vale. No parece que haya maga. Vamos a correr. Venga. ¡Oh, cómo sabía yo que iba a haber algo! ¡Cómo sabía yo que iba a haber algo! Ahí estás. ¡Oh! ¿Este no es el sitio por el que vine yo antes en el ascensor aquel? No, porque no había monstruos estos. Vale. Esa es una maga, ¿cierto? A ver si llego a tiempo. ¡Bien! Vale. Cuidado. Es muy probable que haya más justo delante. Esto me recuerda a la zona aquella de la iglesia. ¿Os acordáis? Que justo arriba había un millón de millones de millones de... De no muertos. Pues esto me está recordando esa zona. Así que no me fío. Vale. Vale. Mira, esa persona se está pasando. ¡Ánimo! ¡Bien! ¡Lo consiguió! ¡Bien por él! Parece que no se mueve muy rápido ni nada. Así que en principio, mientras no me esté... Estaba a punto de decir... Y vosotros sabéis que estaba a punto de decir... En principio, mientras no me estén atacando, todo debería ir bien. Rangu no se te ve. Ya se oscurece. Se oscurece mucho. A ver. Voy a intentar extenderos la luz. ¡Hágase la luz! Y la luz se ha sido. Vale. Aquí es donde muero, ¿vale? Espero... Espero que seáis conscientes y no os decepcionéis mucho cuando ocurra. Porque aquí es donde muero. Puedo intentarlo, pero complicado. Te queremos, Fer Drangu Gamer. BDW. Si te quedas sin series, puedes probar a Ives Omnium Files. Es del creador de 999 y creo que pegaría en el canal 3. ¡Ah, no, no, no! Le di a rodar, pero ya no dio tiempo. ¡Ah, estaba concentrado en lo que me estaban diciendo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Lo vi, le di a rodar, pero me dio la primera. Le seguí dando a rodar, pero ya no... ya no pude. ¡No! Ya, tío. Al menos... No, eso no sirve de nada. Pasarse eso no sirve de nada. ¡Ah! No, chicos, no. Lo siento, lo siento. Es que yo no lo vi a tiempo, pero cuando lo activé, quise rodar para utilizar los frames de invencibilidad y que no me diese. Podría no haber salido también, ¿no? Pero aunque lo intenté, ya mi personaje ya no reaccionó, ¿sabéis? No sé si es que no le di en el momento exacto o qué, pero mi personaje ya no pudo rodar. Me ha dado mucha rabia, pero bueno. No es un sitio tan largo una vez sabes por dónde ir. No es que no os voy a mentir. No me acuerdo muy bien de cómo llegué hasta allí, pero lo voy a intentar. Vale. Venga, golpe corriendo. ¡Ja, ja! Apártate. Y... Golpe corriendo. Vale, estos tíos los tengo medio... No, no, no. Bien. Estos tíos los tengo medio controlados ya. Algo es algo. No pasa nada, Rangu... Ya, pero a mí me da pena. Venga. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver qué tal. Entonces, lo peor es que creo que no voy a ser capaz de volver a llegar. Porque siempre que paso por estos temas, pienso lo mismo. En plan, he pasado de potra. O sea, ha pasado lo que yo creía que iba a pasar, pero aún así yo creo que ha sido potra. No creo yo que pueda hacerlo de forma consistente. Tal y tal. También os digo, con esta arma, el ataque corriendo no es tan bueno, ¿eh? Porque... Es como que hace un ataque desde el lado raro y tal. Y no... Tío, debería haber un atajo en este sitio que puedas abrir. Igual lo hay, yo no lo vi. Es como que hace un ataque que hace que tarden más los siguientes. Fancai, ¿qué tal? Perdón si te putea, pero estabas por acabar unos métricos más y salías. Le hubieras tirado fuego al bicho de al lado. No, no me daba tiempo. Él lanza mucho más rápido de lo que puedo atacar yo. Vale, voy a dejar que me dé aunque sea. Ahora, porque si no, no paso de aquí. No, 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 no. Vale, todo bien, todo bien, todo bien. Perfectamente... Perfectamente perfecto todo. Me voy a tomar esto, porque... Porque sé que es un pelín desperdicio, pero sería una putada que justo ahora me atropelle una bola o algo, ¿sabéis? No, no queda abierto eso. Me sale mal por el tío, pero... No sé cómo podría ayudarle. Es que no tengo la llave, ¿sabéis? Vale. Ahora, lo que pasa es que no me sé dónde... Ah, va a venir la tipa, que antes vino, ¿os acordáis? No me sé muy bien dónde están los enemigos, porque como siempre que he venido por aquí ya me los había cargado. Voy a mirar desde aquí y así venga quien venga, lo veré venir. ¿No viene? Sí, ahí está. Ah, descubrí una cosa. Mientras mataba a las ratas descubrí una cosa. Cuando haces un giro, puedes atacar a detrás de ti súper rápido. ¿Lo habéis visto? Es un poco raro. Es distinto con cada arma y es muy útil. Si lo sabes usar, que yo no sé. Pero es muy útil. Tiene pinta de que podría ser muy útil. Bueno, ¿qué? Gracias. Vale. Mora in of the force, ¿qué tal? Mola. Muchas gracias. Vale. Eh, creo que voy a hacer lo de antes y pasando. Venga. Y ojalá poder subir hasta ahí otra. Venga, no es tanto, no es tanto, no es tanto. Vamos a quedarnos aquí y a correr como cabrones cuando se dé la oportunidad. No, no que. No que no hace rápido el golpe de... Sí, 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 os lo acabo de demostrar, coño. Venga, bien. Ahí estamos. Ahora tengo que recordar cuál es el camino. Ahora tengo que recordar cuál fue el camino que usé. Este era un camino. No, este no fue. Creo que sí que es este, ¿eh? El que hay que mover. Por algo te lo ponen por defecto, supongo. Eso explica mucho. Eh, ¿sobre qué? Mi estupidez. Ah, no, esto, esto, esto. Viene por aquí, ¿verdad? Es que se me olvidan las cosas, tío. Venga. Ah, entonces en realidad está bastante cerca. El sitio no es... Es expansivo, pero no es tan largo en sí. Como un pene muy gordo. Es expansivo, pero no tan largo. Vale. Vale. Siendo así, aunque probablemente me va a llevar unos cuantos intentos, creo que lo podemos hacer. Vamos allá. Vamos a por este tío de aquí. Venga. Dos y tres. Esta zona es como tu cabezona. Ja, 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 ja. Me gusta. Vale. Me he quedado de dar cuenta de que ahí a un lado... Oh. Vale. Ahí a un lado hay algo que quizás necesite o me venga bien. Voy a mirarlo. Ah, no, por aquí vengo. ¿No? No, por aquí vengo. ¿Qué hay aquí? Puede que haya algo, ¿sabes? Igual hay un atajo que me permite volver aquí siempre que lo necesite sin tal. Vale. No hay un atajo, pero hay un objeto. ¿Hay trampas en el suelo? No parece. Vamos a por él. Venga. Tres. ¿Qué es esto? Titanita grande. Siempre viene bien. Rangu, no escucho a Eric. Vaya, por Dios. Si era el que estaba haciendo los chitos más graciosos. Joder. Vale. ¿Cómo estás, Fahrenheit? Oye, Rangu. Me pasó algo extraño, creo. Antes intenté suscribirme, pero parece que regale sin querer. Pero resulta que tenía mi sub desactivada y me toco a mí mismo según Twitch, ya que ahora se me vence en noviembre la sub. Eh, pues no... XDDDD. No sé cómo ha ocurrido eso, la verdad, no lo he entendido muy bien. Vale, me tengo que quedar quieto un poco. Ahora tengo que venir por aquí. Dime que no me da... Eh, me dio, pero en realidad no fue tan grave como esperaba. Creí que era caída asegurada. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde coño están mis almas? ¡Oh, no! ¡Están en el medio! ¡Eran como 12.000, tío! ¡Joder! ¡Eran como 12.000 al... Ya no vuelvo a por ella, ¿sabes? Ahora ya no vuelvo... Me voy a morir si voy a por ella. Venga. Vamos a matar a esta tía. Y ahora en principio puedo ir lento, ¿no? Porque ya no había nadie más atacándome, creo. F por... ¡Es que no pensé que estarían ahí, tío! ¡Joder, qué mal! Vale, a ver. Ah... Hay trampa ahí. Pero la puedo evitar aquí, ¿verdad que sí? Bien. Es que están en muy mal sitio y no me apetece seguir repitiendo esta zona. No lo vale, Rangu. Déjala. Sí, tío. Son 12.000. No son ni un nivel, me parece. No, o sí. No sé. Son más o menos un nivel. Y aunque me duela, es que estoy hasta los cojones de este sitio, entendedme. Vale. ¡Oh, no! Que aquí puede haber un jefe, tranquilamente, ¿sabes? Vale. Eso tire pinta de jefe, pero... Fíjate tú. Vale. A ver. Oh, no. Sí, sí. Esa marca del... Ah, pues no. Me sigue... Me sigue... ¡Oh! ¿Qué cojones está pasando? Me está haciendo daño constante. Vale. Os explico. Yo vi al tío que tenía una roca en la mano y vi una especie de explosión en el suelo. Y me dije, vale. Eso debe ser que ese tío está lanzando rocas hasta aquí. Pero como vi que no lo hizo, me tranquilicé. Pero luego de golpe exploté. Y después de explotar, al intentar moverme no podía porque me seguía haciendo daño constante. ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué cojones? Bueno, ya no tienes que preocuparte por las armas del puente. ¡Ja, ja, ja! Sí, he visto así. Lo que pasa es que yo quería volver si encontraba la... Si encontraba la hoguera después de eso. ¡Joder, tío! Eso es... Que me digas que este juego es justo. Que me digas que este juego es justo cuando haces esas cosas. No me jodas, ¿eh? Shadow, ¿cómo estás? Ya seis meses y te encuentro en la fortaleza de Shen. Te reto a ubicar la hoguera de la zona. Suerte. No, no, no he podido. No voy a poder en la vida. No voy a poder en la vida. Me han dicho que es al salir. Que sería en esa zona... Tío, tendría que haber explorado más en la entrada. Seguro que era en la entrada de ahí y no la vi. Pero segurísimo. Porque es muy cabrón hacer que te pases toda la fortaleza y luego eso no funcione, ¿sabéis? Así que casi seguro que tendría que haberlo pillado allí. Vale. Venga por mí. Pero con la cara destapada. En plan, menos una máscara es mi cara. Ah, perdón. ¿Qué tal? Estoy triste, tío. Estoy súper triste. No quiero... Ah, joder. Ahora ya no voy a ser capaz. Es que todas las veces que lo he conseguido ha sido de potra. Y ahora ya no voy a tener suerte. Venga. Ya. Vale. Abre este bicho. Una, dos... Qué mal colocado estoy. Tres. Bien, sigue la fortaleza y llega a tiempo. Siempre que pasas por una de esas secciones de hachas colgantes no puedo evitar pensar en... La canción de Hércules de Mi Última Esperanza. Sí. Mi Última Esperanza, ahora eres tú. ¿Qué tal, culo? ¿Cómo estás? El juega era justo. Te diste cuenta de que estaba la marca en el piso y eso debió alertarte, amigo mío. Además, que cuando resuelves estas cosas te sientes muy satisfecho. Por cierto... No es justo. Te explico por qué. Al salir, ves a un gigante con unas piedras y ves una marca en el suelo. Es lógico que no te des cuenta y se te pase y tal y bueno, te mataron. No sería injusto en ese momento. Pero si ves el gigante, ves las rocas, ves el tema del suelo y te quedas para mirar si te la va a lanzar y ves que no la lanza, que de golpe desde fuera de pantalla te ataquen, sí es injusto. Y si te comes la hostia y sobrevives, pero después de haber sobrevivido ya no puedes escapar porque cada vez que intentas moverte el personaje se queda quieto porque le están atacando más, tampoco es justo. Esa mierda duró años. No se iba. O sea, me hizo daño como cuatro veces esa cosa antes de... Y no se terminó, me morí yo. Así que no fue justo el juego. Fue totalmente injusto. Que no es una injusticia imposible de superar, por supuesto. Que podría haber salido corriendo y no ver nada y no me habría dado porque al no ver nada habría seguido corriendo y ya habría estado, por supuesto. Es injusto, por supuesto. O sea, que sabiendo la injusticia puedas evitarla no significa nada. Que no sabiéndola puedas evitarla no significa nada. La injusticia es el principio del asunto. ¿Cómo lo hicieron? La forma, lo mal pensado que estaba, ¿sabéis? A mala hostia. Anjiruco ha cogido una vez. Venga, muchas gracias. Yo siempre miro a todos los lados porque como nunca me acuerdo dónde están los bichos. A ver si esta vez sale mejor. Mira que bien, unas pocas almas. Franco Brizuela, guión bajo, quiere que le mandes un beso. Besado, Franco Brizuela. Me va a dar, pero no pasa nada. Ah, pues no, me dio. Ahora sí. Ah, qué mal, tío. Fue suerte hasta ahora. No, es que antes le tenía pillado el truco. Pero ahora estoy tan nervioso porque pienso que ya no voy a ser capaz de repetirlo. Que ya no le estoy pillando el truco. Porque antes no me daba miedo porque decía yo, bueno, me voy a morir igual. Y ahora sí voy con miedo. ¿Para qué coño existe el miedo, tío? Solo te hace hacer las cosas peor. Venga, que si matas al gigante no respawnea. ¡Ah, aquí hay que matar a ese gigante! Ni de coña. Yo no me veo siendo capaz, tío. Tengo que mirar bien en la entrada del sitio a ver si encuentro una hoguera. Porque como no encuentro una hoguera, adiós. Me despido. ¿Qué tal, culo? Claro. Ya lo sé. Ay, Dios mío. Chicos. Cuando dije... No las piedras que te mataron. Ya lo sé. Cuando dije... Tú relacionaste dos cosas que no tenían nada que ver con actores en común. Por eso digo que el juego es injusto. Mira, te lo reexplico una vez más. No me debí explicar bien. Al llegar a esa zona, todo te indica que si hay cualquier cosa que podría estar dejando esa marca es... El gigante que estás viendo de cara y la marca que hay delante de él. Justo delante de él. Y que él está cogiendo las rocas. Que después de ver que eso no es, te ataquen desde un punto ciego, que fue lo que dije yo, desde otro punto, desde un punto ciego, un sitio distinto. Es decir, que no fue el gigante que ya habías visto. Eso es injusto. Porque si tú llegas ahí y no te das cuenta de lo del gigante ni del suelo y sigues corriendo, el ataque igual no te da. Porque ibas sin cuidado a lo loco. Pero si tú ves eso y te quedas a comprobar qué está haciendo el gigante, mirando para el gigante, y entonces te atacan desde espaldas cuando ya ves que el gigante no es... Tío, te han hecho un fake out, ¿sabes? Te han jodido, te han engañado, básicamente. No es cuestión de que si te fijabas lo podías evitar. La única forma de evitarlo era tener suerte, ir sin fijarte o... O volverte para atrás después de ver que el otro gigante no te atacaba. Que sería ir a lo hiper mega super seguro. Que también sería una opción viable, pero vamos. Todo lo injusto en los videojuegos se puede evitar. No hay ningún videojuego injusto en el que las injusticias sean totalmente inevitables de un modo o de otro. Así que se puede evitar, no es excusa a era injusto, ¿sabéis? Vamos allá. Venga, esta vez lo voy a hacer. Vamos al lío. Voy a quedarme para que me dé la hostia si acaso en la zona esta del medio donde no se corre tanto riesgo. Y ya está. ¡Me cago en la puta! ¡Antes no me pasaba eso, tío! No sé qué me pasa ahora. Lo he perdido por completo. Lo he perdido por completo. Bloquea con el arma. No, porque si bloqueo con el arma me tira para atrás igual. No me sirve de nada. Hombre, me sirve para recibir menos daño. Pero como daño voy a recibir igual. Y me tengo que curar porque si me da una bola, me muero igual y el estos me lo tengo que tomar. Pues entonces realmente es lo mismo. Y si estoy cubriendo en ese momento, pues tengo que hacer toda la animación, ¿sabes? Creo que sería peor. A veces comerse la hostia es lo mejor. Venga. Vengo aquí. Buah. No me puedo imaginar lo que tiene que ser este sitio de mierda si las primeras veces no te lo pasas, ¿sabes? Porque yo he tenido la suerte de que las primeras veces no fui con miedo y conseguí pasarme la zona esa. Pero imagínate llegar aquí y las primeras veces que acabas de llegar aquí te esté pasando lo que me está ocurriendo a mí ahora. O sea, tiene que quitarte las ganas de vivir esa mierda. A veces comérselas mejor. Vamos allá. A ver. Drangu, ¿qué harías si un ictiostega roba tu micrófono? Hostia, pues intentaría atraparlo para mandárselo a un museo o algo. Porque esa mierda es importante. Vamos allá. A ver. Muérete. Sí que estaría bien tener un pelín más de fuerza para cargarme los de dos en vez de tres. Pero bueno. Cuando no se puede, no se puede. A ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué antes no ocurría esto y ahora ocurre todo el rato? Ahora. No. Pensé. Mi problema es que estoy mirando a las cuchillas y no la estoy mirando a ella. Voy a mirarla a ella y no a las cuchillas. Y eso no funcionó. Que es un promedio. Esa fortaleza muere en todos. Así que. ¿Cómo sabrá la carne de serpiente? Dicen que apoyo. Pero no sé yo si fiarme mucho. La hoguera está. No, no, no. Me están diciendo explícitamente dónde está. Franco Virzuela, ¿cómo estás? Me están diciendo explícitamente dónde está. Así que nada. Muérete. Bien. Uy, no le he ido el último. Qué pena. No había venido guay que le diese. No, no. ¿Sabéis qué os digo? El tiempo de recuperación de esta arma es mucho peor que el del hacha. El ataque en sí solo es un poco más lento. Pero el tiempo de recuperación una vez lo haces, ¿sabéis? Lo que tarda siempre correr para escaparte. Es mucho mayor. Con el hacha una vez dado el golpe. Exacto. Con el hacha una vez dado el golpe. Podía volverme para atrás sin ningún problema. Y escapar en el último momento en un montón de ocasiones. Con esta arma no. Con esta arma no. Y eso no me gusta nada, sinceramente. El pollo sabe a serpiente. Ánimo Rangu, hazlo. Sí, venga. Antes podía, pero ya no. Y si no soy capaz de hacer esa parte tan fácil, obviamente no voy a ser capaz de hacer la parte difícil después. Y entonces la duda en mi corazón me impide llegar a mi máximo potencial. Tiene que ser eso, ¿no? A ver. Si lo he hecho tantísimas veces de forma consistente, pura suerte no puede ser. Un poco sí, porque obviamente algo de suerte siempre es necesaria en todo lo que hagas. Pero no podía ser exclusivamente suerte, porque ahí creo que ni me había muerto aparte de esa... La segunda vez que fui por ahí. Y hemos ido como cinco. Y no me moría nunca. Y ahora me estoy muriendo siempre. Así que tiene que ser algo que estoy haciendo distinto. Y si lo estoy haciendo distinto debe ser por un estado mental distinto. Así que vamos a ver. Aunque antes me pareció el momento idóneo, pero mira. Cosas que pasan. Tampoco las tira a un ritmo concreto. Ahí estamos. A veces, no sé, se queda sin maná, tío. No sé qué le pasa, pero a veces se le acaba la magia. ¡Damn! ¿Cómo estás? La fortaleza de Sen, también conocida como el castillo de Takeshi. ¡Ah, el turrón! Que además soy gallego, como el chino Cudeiro. Vale, vamos allá. Aquí ya no están cayendo rocas desde hace mucho tiempo, afortunadamente. Lo cual es muy guay. Voy a matarla aquí, porque si no me sigue. Y tengo que esperar por ella igual, así que ¿qué más da? ¿La he matado? Ahora. Y vámonos. Ponte el cinturón. Protege tu vida. Aquí hay una sapiente. Que debería venir a por mí. ¿Qué? ¿Qué tal, Muradín? La juguera está en tu corazón. Siempre estuvo ahí. Solo tienes que creer. ¡Uf! ¡Qué mal esquivo, eh! Es que parte fundamental de mi historia es que era esquivar. Me dijo uno de mis mejores amigos cuando no podía pasármela. ¿Qué te dijo? Fortaleza de Sen. Deja las dudas de tu corazón y ponte bueno curo, coño, a tu madre. ¿Ponte bueno curo? ¿Qué? ¿Cómo qué? Vale, te iba entendiendo hasta llegar a esa parte. Pero bueno. ¡Aww! He rebotado, tío. Vale. Me tengo que estar dejando cosas porque ese tío no lo salvé. Y hay muchos caminos que realmente no encontré nada en ellos y algo tienen que tener. Pero bueno, voy a... Voy a aceptar mis pérdidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que ya no me veo capaz de hacer esta mierda, si no. Venga. Vamos allá. Aquí hay uno que es fácil, hay un par de enemigos y luego viene el chumbo. Bueno, a ver, uno que es fácil. ¿Sabes? Verás lo que... ¡No, no! Verás lo que me pasa en el fácil. Te iba a decir yo, que el otro también es fácil y mirad. Y mirad ahora. Igual, esto es un ascensor que me lleva a alguna zona nueva. Pero no lo quiero intentar porque también podría ser muerte. O igual lo tengo que activar desde algún lado. O igual si me hubiera quedado en el ascensor de antes, que en cuanto vi un piso me salí como loco, habría podido llegar hasta aquí. Hostia, ¿te imaginas? Si esta zona es mi última esperanza eres tú. La siguiente es de ser o a héroe. Vale. Por la hidra. Toma. Venga. ¿Creéis que podré hacerlo? Yo no, pero... Joder, es que ni siquiera puedo ver delante de mí, tío. Vale. ¡No, no, no! ¡Ah! Me dio... Intenté quedarme... ¡Oh! Podría haber sobrevivido si tuviese más vida. Intenté quedarme quieto, pero ya no me dio tiempo de correr hacia atrás. Tengo que pararme justo antes. Lo que pasa es que me daba miedo que me golpease la otra y, por culpa de eso, morí. Hazlo por Kotoko, entonces mejor haber muerto, la verdad. ¡Han matado al Rangukudeiro! ¡No! Venga, vamos a por ello. A ver si me he sacado el bloqueo este y lo consigo. Solo tenías que creer, Rangu. No, no. No puedo creer en mí. Nunca me he dado un motivo para creer en mí y me he dado muchos motivos para no creer en mí. Morir, cabrones. Ahí está. Toma. Tarda muchísimo en esquivar, ¿eh? Hace más daño, pero a un alto precio. A un alto, alto, alto precio. Está guay lo de no haber recibido daño ahí. Creí en ti y has muerto. Creí en ti y has muerto. No estoy enfadado, solo decepcionado. Gracias. Eso me ayuda mucho más a creer en mí mismo. No creéis en mí, gente. Siempre, siempre que... Es así. Yo me enfado, pero las cosas son como son. Siempre que pueda cagarla, la cagaré. Así que nunca jamás confiéis en que lo haré bien. Os llevaréis muchísimas menos decepciones. Y alguna que otra sorpresa buena de vez en cuando. Muy de vez en cuando, pero... Oye. Mejor que nunca. Zasca. Eh... No sé. La chunga viene ahora. Rangu, tú puedes. ¿Qué os acabo de decir? ¿Qué os acabo de decir? Eh... No. No, 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 no. ¿Qué tal, Kuro Irigima? ¿Qué estás? Sí, ¿no? Es muy bonito. Entiendo. Lo curo yo eso. ¿De apagadais el qué? Ahora no me dejes así. Necesito saberlo. Y dos. Venga. A las magas se las mata mucho más fácilmente. Ahí ese tío. Pero al final no había nada. Bueno, había algo como para tirarse desde aquí y coger un objeto. Pero sinceramente no creo que sea tan bueno como para... Como para tener que repetir toda la zona. Así que paso. Vale. ¿Qué tal, Borning? ¿Cómo estás? ¿Qué? Lo importante no son las veces que la cagues. Si no, las que no. Sí, ¿no? Aunque la calles 10.000 veces, basta que lo hagas bien una para progresar. Eso es así. Eso es totalmente cierto. Y un tío en ti, gordito sexy. Gracias. Vale. Confiaba en tener que darle solo dos golpes y le hacía uno fuerte, pero no funcionó como yo quería. Así que al final no sirvió. Yo seguiría confiando en mi Rangod. Da igual lo que Rangod diga. El BrainGuman. Vale. Vamos allá. A ver si lo consigo. He estado evitando hacerme daño en el dedo súper bien. Estoy orgullosísimo de mí mismo por eso. No es tan largo el camino. Es solo muy puñetero. ¿Qué tal, Anjiruko? ¿Cómo estás? ¿Cuántos somos? 761. Pero qué bonito. El Dan es idiota. ¿Cómo estás? No creo en ti. Creo en mí. Que cree en ti. Que cree en el One Piece. Exacto. Believe in me. Who believes in you. Who believes in the One Piece. Vamos a hacer esta bien ahora. Por favor, Rangu. No era lo que quería hacer, pero vale. Venga. Creo que eso es incluso más lento y todo, pero sucedió. Vale. En principio debería tener un intento, porque esta tía no es tan fuerte. ¿Te imaginas que ahora me mata? Vale. A lo mejor sí que es fuerte de ataque, ¿sabéis? Y de un golpe me machaca. Vale. A ver. Llego hasta allí. Me detengo justo cuando llegue al... Es que no soy una mierda, tío. Me detengo justo cuando llegue al final y calculo e intento que no me mate el bicho. Que probablemente falle. Sí. Pero fallaré yo. No, no ella. Uy, uy, uy. No, no, no. Bien. Pude, pude contenerme. Pensé que no me iba a saber contener, pero lo hice. Vale. Ahora a buscar como un cabrón. A ver. Tiene que estar por aquí cerca. ¿Eh? También podría correr como un descosido, pero claro, no sé qué gigante me está tirando qué desde dónde. Entonces eso implicaría perder, probablemente. Uh, uh, oh, oh, no mire el camino hacia abajo. Vale, 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 vale. Me flipé yendo hacia arriba. Era hacia abajo. Yo voy a mirarlas todas, tío. No me quiero morir. Vale. Cuidado en el suelo. ¿En alguna parte de aquí hay muescas? No hay muescas. Si no hay muescas, no debería haber enemigo. O sea, explosiones. ¿Vale? Eh, hay un tío raro. ¿Es una persona o es un enemigo? No, es un enemigo. Vamos a pelear aquí mejor. No, cabrón. Ellos pueden atacar a través de las cosas, ¿no? O sí. A veces sí, a veces no. Nunca me ha quedado muy claro cuándo sí, cuándo no. Vale, le hago bastante daño, le hago bastante daño. Puedo con este tío. Es que me recordaba a aquellos otros, pero también era distinto. Y decía yo, me da miedo. Entonces no sé qué esperar. Bien, no tengo que hacer a Rangufurro. ¿Qué? Joder, espero que esté cerca, tío. Espero que esté cerca la hoguera. Eres hueco, eres patético y propenso a morirte. Prácticamente lo más bajo de lo bajo y sin embargo, si bien puedes morir millones de veces. Con que las cosas salgan bien una vez tú ganas, esa es la ventaja que tienen los huecos. Sí, supongo. La perseverancia, cosa que tus seguidores tienen si aún están a tu lado. Vale, hay un cofre que espero que no sea un mímico. Cobrizuela y un bajo ha usado transformación. Y ya copiado, podrías mandarle un saludo a mi amigo Marcos. ¡Un saludo, Marcos! Anillo de piedra de fuego. ¿Es posible que eso me dé más resistencia al fuego todavía y gracias a ello no tenga problemas allí? Porque ahora mismo la resistencia física no es la cuestión. Aumenta la defensa contra el fuego. Las placas de piedra, símbolo de auténtico caballero, otorgan la fuerza necesaria para afrontar diversas penurias. La placa de piedra roja simboliza el fuego y mejora la defensa contra las llamas. Para mí. Vale. Esto me da más oportunidades. No sé cómo llegar a este otro tío que se veía antes allí. Pero no había ninguna hoguera. No sé cómo llegar a esa otra zona. Igual saltando. Pero si no es el sitio correcto probablemente ya no pueda volver. Ah, no. No se puede. ¿Cómo coño llego a esta ahí? Un caminito de ahí. ¿Cómo coño? Tío, este juego está lleno de zonas a las que no sé cómo coño se llegan. Pero bueno, ahí hay cosas de fuego así que no mola. Voy a beber ya. Hay cosas de fuego así que probablemente... Hostia, tengo ocho estos. No sé. Igual hay una entrada desde aquí, ¿sabéis? Vale. Vamos a correr. Venga. Esa mancha de sangre era mía. Vale. Ahí hay más. ¡Hostia! ¿Me vieron un monstruo? Creo que vi la propia bola de fuego. Vale. Tienen un radio amplio. Bastante amplio. Voy a pasar de ese objeto hasta que tenga la hoguera, ¿vale? Vamos a correr. Cuidado aquí... ¡Mmm! 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 ¡Joder! Es que había en todas, ¿sabes? Vale. Este bicho tiene pinta de fuerte. ¿Qué tal? ¡Au! Estoy intentando esquivar, os lo juro. Vale. Creo que es por mi arma. Yo antes podía esquivar mejor que esto, pero ya no. Vale. Toma. ¡Déjame esquivar! ¡Déjame esquivar! Bien. Una más. No, no. Una más. Pero bien. ¿Qué estaba ahí? ¡Cabrón! No salió como yo quería. ¿Eh? Venga, una más, una más, una más. ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Me hubiera dejado algo ahí. Mil cosas, seguro, pero... ¿La hoguera? ¿Te pasaste la hoguera? Venga, bueno. Bueno, pues ahora ya. ¡Ahora! Sinceramente, no me veo... No me veo volviendo y lográndolo. ¿Vuelvo atrás? Te pasaste, te pasaste. No tienes otra. ¿Dónde coño está? Sitios por los que venir, ya está. O sea... ¡No hay más! ¡No hay más sitios! ¡Ya está! ¡Es que no hay más sitios! Me están disparando seguramente desde la hoguera, pero no veo el lugar. Tiene que ser aquí dentro, a lo mejor. No la veo, tío. No la veo, tío. No la veo. Esto dura eones, además. Mira cómo me atacan desde allí. ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Gracias. ¡Uy! Cuidado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Au! Esperemos que esté aquí dentro, tío. Espero que esté aquí dentro. Porque como no esté aquí dentro, voy a tener que saltar al otro lado y no tiene buena pinta. Vale, hay un bicho. Ahí, ahí. ¿Qué hay aquí? ¡Oh! ¿Esto es lo de antes? ¿Esto es a lo que me habría llevado el ascensor aquel del que hablasteis? ¿Cómo se...? Pero no tengo la llave, tío. No lo puedo activar. ¿O se puede igual? No, no se puede activar. A mí al menos no me sale A, activar. Me voy a acercar un poquito más. No, tío. No se puede activar. Sí vuelve. La hoguera no es por ahí. Pero... ¿Dónde coño puede estar, tío? No os pregunto en plan que me lo digáis específicamente. Me pregunto yo así, retóricamente. ¿Dónde coño puede estar si todavía no la he visto? Desde aquí arriba la tengo que ver si está. Uy, cuidado que aquí hay... Explosión. Por el chat dicen que no la vas a encontrar en la vida. Es algo que casi requiere guía. Pero también han dicho que no voy a encontrar otra. Tirándote por un barandal roto por donde te tiran bolas de fuego. Lo digo porque está muy escondido y no creo que lo vayas a encontrar por tu cuenta. Ese de psicópata sádico, loco, psicótico. Pondría la hoguera... Es que no la veo, tío. Estoy desde arriba. Vale. Desde la zona más alta. Y no la veo. ¿Dónde está? Tirándome por una bar... ¿Por ahí? No, no creo que me pueda subir. O sea, donde yo decía... No, no me puedo subir a esa cosa. A ver. Voy a bajar por aquí. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¿Qué cojones? No me he hecho nada de daño. Bueno, estaba seguro de que estaba muerto. Vale. Por aquí. Yo me estoy tirando por todos lados ya. Yo creo que de aquí vengo. Estoy buscando un sitio por el que me pueda tirar, ¿vale? Pero todos los sitios por los que me puedo tirar son los en los que ya estaba. Joder. ¡Qué puto asco! Rangu en mi juego favorito. ¡Qué puto asco! Y con ocho meses de suscripción, por más meses juntos, me alegras mucho con tus videos. Muchas gracias, tío. En serio, tío. En serio. Después de la puta fortaleza esta de mierda. Con las guillotinas y las hostias. No, esto es un juego justo, Rangu. Esto es un juego justo. Nunca hace nada injusto. ¡Aleluya, tío! ¡Aleluya! Lo dices como si se pudiese ver, ¿vale? ¿Cómo coño la encuentras si no es una de dos? ¿Por suerte? ¿O con una guía? O sea, esto no lo deduces, tío. ¿En qué momento deduces? Sí. Voy a ir a la zona donde hay muchas explosiones y tirarme a donde solo se ve que hay bosque y que en cualquier otro punto habría sido muerte. Pero no corriendo, ¿vale? Porque corriendo me moriría. Andando un poquitito, que de hecho andando un poquitito casi me caigo. Es que no se ve desde ningún lado. Ah, desde ahí, ¿ves? Esta es la parte rota del puente. Sí. Si hubiese ido por la parte rota del puente, que me arriesgaba a morir al ir por una parte rota y volver a tener que empezar, habría visto la hoguera. ¡Qué tonto por mi parte! A ver, ¿ahora cómo coño se salió de aquí? Ya he mejorado esta mierda porque igual se me olvidó con la diatriba esta. Sí. Sí, porque ya usé esto, pero ya casi me voy sin darle. Has resucitado como humano. Bueno, ahora vamos a... Avivar. Está. Alguien se intentó suicidar y descubrió la hoguera. Esa es mi teoría. Tío, esto es de mala hostia. Es que no me jodas. Es sí o sí de mala hostia. Eso es así. Podría subir un nivelillo. Creo. Sí. A ver si con esta diferencia de ataque ya puedo cargarme a los hombres serpiente de dos golpes en vez de tres. No creo, pero molaría. Oh, ¿he conseguido una titanita grande? Porque ahora puedo mejorar mis armas aquí. Eh, reforzar arma. ¡Mira qué bien! Ahora ya sí. Oh, mira, tengo dos de dos. ¡Cojonudo! ¡Bien! Bien, bien, bien. Ahora seguro que ya les hago chukil a las serpientes. Que supongo que ya no va a haber más serpientes porque ya hemos salido de allí, pero bueno. Por lo menos si tengo que volver por lo que sea o algo. Eso ya está. Esto parece que es para volver por la fortaleza de Sen. No parece que sea lo que yo quiero. Espero que tampoco vea otra forma de salir. Franco Brizuela-bajo ha cogido cinco veces. ¡Muchas gracias! De verdad, ayudáis un montón, chicos. Este... Ya me volvió... Tío, es que... Es tremendo, ¿eh? Este mes ya sabéis que... Que con el tema de... 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 De los hospitales y tal. No... No estuve haciendo directos como suelo. Me salté tres o cuatro directos. Pues ya era en plan de... Estás vendiendo menos cartas. Y... Tío... Joder, que el mes anterior fuimos los que más vendieron de toda España. No, de todo el mercado hispano. Eh... He vuelto a la parte de antes. Oh, bueno. Bueno. No está mal, no está mal. Dame cuartelillo, ¿sabes? Vale. Que no es que me lo digan a mal. Pero es en plan de... Lo estás haciendo mal, ¿sabes? Eso duele, tío. Venga. Ahora, ¿qué tal? Voy a coger estas cositas. A ver qué son. Venga. Porque ya no tengo tanto miedo de morirme aquí, ¿sabéis? Prefiero no morirme aquí, pero ya me entendéis. ¡Oh, mira! ¡Uh! Dos titanitas. Cojonudo. Creo que hasta me puedo mejorar otra vez el arma. Y lo voy a hacer. Creo que no pedía... Creo que no pedía tres. Creo que pedía dos. Así que... Merece totalmente la pena. Tarda un ratito, pero oye. Lo que sea que viene ahora, sea lo que sea. Probablemente, eh... Será más fácil de matar así. No, no. Que ojo. Igual me equivoco y no es. Pero... Creo que eran dos. Subir. No. Reforzar el arma. Ah, igual no me llegan las almas, ¿eh? Sí, me llegan. Cuejonudo. Vamos a hacer 209 de daño. ¿Cuánto dice aquí que hacemos? 209 más 144 dice que hacemos aquí. Eso tiene que ser la hostia, ¿no? Entiendo yo que tiene que ser la hostia eso. Genial. Hola, acabo de volver de la calle. No pude leer el resto, lo siento. Vale. Hora de los anuncios. ¿Le has dado ya las 30 humanidades a la hermana de Kuelag? Todavía no. Tenía en parte pensando en eso. Quería tener humanidades de sobra para el resto de la partida y para darle a Kuelag. Que le faltan 20. Vale. A la hermana de Kuelag. No pude. Ahí estoy. Le faltan 20, si no recuerdo mal. Creo que le habíamos dado 10 porque decíais que al darle 10 daba algo o algo así. Vea. Corramos. Que tenía abierto el menú. Me he dado cuenta por el churú que hace cuando lo cierras. Vale. Lo que no sé es por dónde tiene... Ah, sí. Vi en algún momento una cosa de estas... Ay. Ah, pues no. Ah, sí. Debe decir yo, pensé que habría revivido. Ah, pues no. Ah, pues sí. Venga. Me flipé. Me flipé, me flipé, me flipé. Menos allá. Tal. Esquiva. Menos mal que es más lento. Ahí estamos. Que mi mente. Venga. Estoy con una mano, ¿verdad? Sí. Estoy con una sola mano. Haciendo el daño que le hacía antes. Así que veremos ahora cuánto le hago a dos manos. Odio que siempre que mejore el arma y tal... La... La deja a una mano, tío. Es una mierda. Yo la quiero usar a dos. Rangu no se escucha a Mark. Vaya, por Dios. Tendremos que dejar la serie para siempre. Eh... Yo antes vine por aquí. Porque a mí me parece que esta no es la zona por la que yo vine antes, ¿eh? Ah, porque al llegar ahí me volví por toda la mierda de que no había pillado la hoguera. Es verdad. Hostia. Eh... Pues espero que esto lleve a la misma zona. No. A ver. Cofre de verdad. Cofre de verdad. ¿Qué tienes aquí? Anillo del sacrificio raro. Para Yu-Gi-Oh, ¿eh? Del sacrificio raro. No es del sacrificio normal. Es anillo del sacrificio raro. Morir sin pérdidas. Anula maldición. Se rompe. Mola. Es muy bueno eso. Me gusta mucho. No se ha quedado puesto, ¿verdad? Dime que no se ha quedado puesto. Vale. Vamos a ver aquí. F Richard. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le hice a Richard? ¿Qué pasó a Richard? Bendición divina. Oh, eso es lo que me daban al inicio del juego, si lo quería. Eh... ¿Qué le pasó a Richard? Ah, ¿qué era Richard? Ricard. Se parecían mucho. ¿Cómo? Un flashback de Sekiro. Ah, vale. Algo de un juego. Vale, vale. Perdón. Pensé que hablabais de algo del chat o algo así. Uy, ¿esto? Estoque de Richard. ¿Quién coño es Richard? Tiene que estar arriba, que es donde están las espadas. Estoque de Richard. Estoque con elaboradas decoraciones. Arma favorita del infame no muerto Príncipe Richard. Las hazañas de Richard se relatan en un monomito. Nació en la realeza, pero se dedicó a vagar por el mundo de forma irreversible. Terminó convertido en no muerto y desapareció en el norte. Bueno, pues supongo que ya sabemos lo que le pasó. ¿Lo conocíamos? Es que... Un NPC invasor que mataste. Ah. Vale, vale, vale. Lo mataste pensando que era un tonto. Perdón. Supongo. No sé. Vale. O sea, que va a reaparecer, entiendo. Pero bueno, parece que no voy a tener que volver a pasar por aquí ya. Entonces a la otra zona llegué haciendo todo el tema este de pasarle por arriba a esta mierda y tal. No, sí. Venga, vamos al lío. ¿No se le acaban las piedras al cabrón este o algo? Deberían. Vale. Me gustaría saber qué hay aquí, pero me da miedo morirme. ¡Hostias! 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 ¡No te caigas! ¡Mierda! Lo peor sabéis que es que podría haber salido andando sin más, pero pasó. Bueno, ahora ya no tengo motivo. Ahora ya no tengo motivo para no probar qué hay ahí. Me estaba tomando mi tiempo para hacer bien el salto y no estaba mirando lo que tenía que mirar. Venga. Vamos ya. Vale. Federico19 encontró la hoguera la primera. Decidme la verdad. ¿Alguno de vosotros encontró la hoguera buscando por ahí? Porque es que lo veo complicado, de verdad. Salvo que sea eso, que lo hubiese... ¡Oh! Me lo han dejado arriba. ¡Qué guay! Salvo que sea... ¡Eh! Pero ahí no había... Decía yo, es que no vi la marca del suelo. No hay marca del suelo. Eso ya es hijo de puta. Venga. Vamos por la zona que está un poco... ¿En serio, tío? Salté y en medio del salto... ¿Vale? En medio del salto... ¡El fuego me detuvo! ¿Qué clase de sentido tiene eso? ¿Qué cojones? Tramposos de mierda. Vale. Nadie encontró la hoguera sin guía. Esto no lo entiendo, tío. Está mal hecho el juego. Si un juego solo te lo puedes pasar de pura potra o con guía... Bueno, a ver. Igual llegaron a la siguiente zona. ¡Damn! ¿Qué tal? Oh, sí que miraron lo de arriba. Richard, ese tío que mataste justo ahora subiendo la torre. Está pensado para ser más. Poderoso que los otros enemigos de la zona y pueda dar problemas. Pero lo mataste como un perro. Sinceramente, cualquier hombre serpiente me parece más difícil que él. Pido disculpas, pero es así. Vale. Voy a luchar contra ese tío. Oh, igual hay algo importante ahí. ¿Lucho con él? Burling, ¿cómo estás? Yo sí que encontré la hoguera buscando por ahí. Concretamente buscando en una guía. ¡Cabrón! Vale. Es que se lo veía amenazador desde lejos, pero en realidad eran mierdas. Como Richard. Perdón, solo he sido mala persona ahí. Vale. Esto tiene que ser un camino de estos. Si no, yo ya no entiendo este juego. Pues yo no entiendo nada. Yo no entiendo... ¡Oh! Igual desde aquí se ve la hoguera. ¡Qué mierda de juego! No, no es una mierda de juego, pero en serio. Tiene algunas cosas. Aquí tiene que haber algo, tío. Esto no puede ser. Pregúntale a Eric, que es el experto. Aquí tiene que haber algo, tío. Es que es absurdo. ¿Por qué coño existe este camino? Y no hay nada en él. Y solo había un cachomierda en él. No hay nada de verdad. Pues nada. Nos vamos. Vamos allá. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo llegué hasta aquí y no pude hacer nada con esto. Probablemente porque no tengo la llave. Lo del ascensor yo creo que tiene sentido teniendo estas cosas aquí. Pero como nunca llegué a encontrar la llave de marras, pues no tengo atajo. Mierdas pa' mí. Vamos a subir, supongo. No me acuerdo, tío, de cómo llegamos. Vale, por aquí. Cuidado que aquí sí que hay marcas de quemaduras. Bien, 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 bien. Voy a poder hacer esto. Toma. Genial. Uy, me ha dado algo. ¡Uh! Ah, bueno, los fragmentos de titanita a estas alturas ya no son para tanto. Vale. Entonces, aquí tenemos una... Ah, no. Pensé que esto también estaba brillando. Eso de ahí, que no sé qué es. O qué hay. Es un camino sin fondo o algo así. Que se va a romper. Tiene mucha pinta de que se va a romper este suelo, ¿eh? Vale. Esta niebla es jefe, cuidado. Ya no estaba entrando por miedo a que sea eso. Y luego puedo ir a más arriba, que quizás es donde puede estar el tío que me está tirando cosas. Porque antes dijisteis, puedes matar al gigante y al del otro lado no veo cómo llegar. Lo cual me indicaría que naturalmente, como deduje, esto de aquí... ¡Hostias! Sí, vale. ¿Puedo romper eso con fuego y que le explote ahí? No. ¡Claramente no! A ver. Lo tengo un poco mal para salir ahora, ¿eh? ¿Le he dado? Ha sonado el tuch de la sangre, pero no... Cuidado. Tiene pinta de que en un golpe me mata, tío. No le veo la vida. Voy a tener que repetir esto una y otra vez hasta que haya suerte. Esto es cutrísimo, tío. Ya sé que no hay estrategia cutre. Pero esto que estoy haciendo es cutre. No me digáis que no. ¡Uh! Vale. ¡Ah, qué cutre! Me ataco otra vez en la pared. Ve, ve, ve. Vale. Es que no se me ocurre otra forma de matarlo. Tírale fuego. Ya, pero en esta esquina no puedo. Ah, puedo hacerlo con... Apuntando yo con la cámara. Es verdad. Vale. A ver. Espero que funcione. Voy a intentarlo, ¿vale? ¿Le di? No. ¡Oh, sí! Sí. Le vi la vida. Eso es que le di. ¡Ah! ¡Hostias! Joder. Parece que si yo le puedo dar a él, él me puede dar a mí, ¿eh? Voy a intentarlo desde aquí. Vale. Le queda poca vida ya. Uno más. Tengo cuatro en total. Si fallo esto me queda uno. Le queda un golpe. Vamos a dársela con honor. ¿Te imaginas que no me lo cargo o que hay dos? Ahí me ha abrido la mierda muy fuerte, ¿eh? Vale. Es decir, yo, dame un objetito. Trozo de titanita. Genial. Me tienta mucho golpear esto para romperlo. A ver si explota. No. Vale. Ahora este se supone que ya se ha quedado muerto, ¿cierto? Igual la idea era venir hasta este, matarlo y una vez muerto, buscar la hoguera. Lo que pasa es que no sé. Es verdad que no hace mucho daño. Porque si no me hacía mucho daño a mí... Vale. Siento este el caso. Voy a cambiarlo del fuego. Si no me hacía mucho daño a mí, que soy una mierda en defensa, entonces no le hace mucho daño a nadie. Así que supongo que sí que era factible cargártelo antes de encontrar la hoguera. Pero aún así lo ven justo, tío. Después de pasarte toda la fortaleza, ¿sabes? No me la escondas, cabrón. Rómpelas todas. Venga. ¿Por qué no? ¡Wiii! ¡Wiii! Vale, ¿queda alguna? Ya está. Pues parece mentira que cuando me las lanza él... Explotan. ¿Con qué ganas más dinero? ¿Con una sub de Twitch o con una membresía de YouTube? Pues mira, el porcentaje de Twitch es básicamente el 50. Y el porcentaje de YouTube es básicamente el 70. Pero creo que las de YouTube son más baratas. Entonces no te sabría decir. ¿Vamos? Supongo que no nos queda otra parte de... De hacer esto. Así que... Venga. Vamos a intentar este jefe. A ver qué nos encontramos. Probablemente voy a morir. Muy probablemente voy a morir. Pero veremos. Vale. Wow, 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 wow. Wow, cuidado. 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 Pues... No. Esquiva. Vale. Estoy haciendo algo de... Ah, wow. Le hago un daño decente. Le hago un daño más decente del que esperaba. Me mola. Me mola. Este tío es guay. ¡Uy, que se ha caído! ¡Es que se ha caído el gilipollas! Le hago más o menos daño que antes. Hazle el ataque... No, no, hazle el ataque especial. Ya ha puesto saque... No lo estoy haciendo... Se ha quedado ya de vacaciones, ¿eh? Vacaciones... Santillana... ¡No, dale otra! ¡Uy! No, no, no. Estamos... A ver si se vuelve a caer. Que ya te regala el combate si se cae, ¿sabes? Ya está muerto. No lloren por él. Ya está muerto. Vale. Me alegra que por lo menos después de la mierda esta de la fortaleza de Sen... Venga algo... ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es eso? ¡Uy! No... No sé qué ha pasado. No sé qué está pasando. ¡No! La gargolas no, gargolas no, gargolas no. Venga, gargolas no, tío. Que me ha... Ha sido fácil. ¡Joder! Rangu, ¿por qué hablas antes de...? ¡Ah, no! ¡Me está tocando una teta! ¡Ja, ja, ja! Vale. ¿Por qué coño hablo? ¿Por qué hablo? Esto ya no sé si es segunda fase o si es parte de la historia. Yo quería explorar por la zona. Es que... ¿Os acordáis que ya en el pasado alguna vez me salió el circulito ese que decía yo? ¿Eso qué es? Intenté interactuar... ¡Uh! ¡Uh! Esto es... El sitio. El sitio este. Nuevo Londo. Es Londo. Que el otro sitio era Nuevo Londo. Vale. Aquí hay sol, ¿eh? En otras zonas es más de noche. Ah, bueno, no. Allí también había bastante sol. Vale. Llegará a Nor Londo. A Nor Londo. Vamos a ver qué es el núcleo de golem de hierro. Alma que sirve de núcleo al golem de hierro. Guardián de la fortaleza de Sen. Ah, o sea que no era... No era un ser vivo. Era un golem. Dime, Burning, ¿cómo estás? Bruce tenía razón. ¿Qué? Como su armamento era pesado, tenía piernas débiles. Sí. Es verdad, pero es que... Yo es que pensaba que se iba a levantar. Pero si yo hubiese manejado bien mi resistencia, me lo habría podido cargar en esa secuencia ya. Lo que pasa es que pensé, no, se tiene que levantar. No, se tiene que levantar. No, nunca se levantó. Es muy anormal. Que lo descubra solo. No me digáis cosas, no me digáis cosas. Dejadme hacer cosas, gente. Núcleo de golem de hierro. Guardián de la fortaleza de Sen y asesino de muchos héroes que buscan a Nor Londo. En principio fue el hueso de un dragón eterno. Úsala para conseguir muchas almas o para crear un arma única. Uh. Mola. Vale. Hablar. ¿Con quién? ¡Ah! ¡Hostia! No, él te veía. ¡Hola! ¡Argila! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! Para volver. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Quién ha sido? ¡Bienvenido a Nor Londo! ¡No, pero ese tío no era difícil! ¡Pero ese tío no era difícil! Se movía lento. No podía atacar entre sus piernas. Y si te ponías detrás de él, tardaba dos horas en darse la vuelta. La única fórmula que se me ocurre que sería difícil, sería marcando. Porque si lo marcase y se me quedase la cámara así, probablemente sería muy difícil. Entonces, si todos vosotros marcasteis y si os quedaba la cámara así, que es una suposición, igual no ocurría. Pero si se os quedaba la cámara así y era difícil, ya sabéis por qué fue difícil y en realidad era fácil. Vamos a tocar la marcha de sangre. ¿A ti qué te pasó? Vale. ¿Eh? No. No. Me siento súper identificado, tío. Me siento súper hiper mega identificado con ese pobre diablo. Vale. ¿Hay algo más por aquí? ¡Oh! Ahora podría ir a investigar la zona aquella de allí. ¿Sabéis? La de la zona rota. Lo voy a hacer antes de continuar, ¿vale? Porque si no, no creo que volvamos por aquí. Y a lo mejor hay algún objeto o algo que mole. A ver. Están todos muertos todavía. Eso es guay. Si no me muero intentando hacer el salto, mejor. ¿Eh? Aquí. Disfruta de Anor Londo. Este juego es mágico. Sí, se veía bonito desde... Se veía más nuevo que nada más. Supongo que fue el último lugar que abandonaron. O el último lugar en el que se volvieron huecos porque eran los más fuertes mentalmente o algo. ¿Esto está más cerca ahora? No, ¿verdad? Yo sigo teniendo el deseo de que en algún momento me dejen bajar y subir a placer por ahí, pero ni de coña. Aquí está. Voy a decir yo, tío, ¿dónde coño estás? Y he dado dos mil vueltas. Vale. Ahora ya no me deberían echar fuego. Antonio Ran, ¿cómo estás? Vale. Voy a intentar ir por esta esquinita que parece que tiene menos hueco. Así que deseadme suerte. ¡Uy! ¡No! Vale. Es que le di dos veces. Aquí 70 ha usado transformación y ha copiado. Te digo que tienes 50.521 almas. Eh... No, tengo... ¡Oh! ¡Oh! Yo estaba leyendo 5.000. Te explico. Yo estaba leyendo 5.000. Me gusta que Rangu gaste las 50K almas que tiene. Vale, vamos a hablar con este tío, a ver qué quiere. ¡Oh! ¡Oh! ¿Vale? ¡Ah! Otro ser no muerto, eh. Me enfrenté a la fortaleza de Sen yo solo. ¿Y qué tal te fue? ¿Te crees diferente? ¿Crees que puedes? ¿Que puedo qué? Ya he ganado. Sí, recuerdo esa sensación. Me pasaba lo mismo. Venga, deja que te ayude. ¡A buscar almas! Vale. Bomba de fuego negra. Aumenta la recuperación de energía. Supongo que durante un tiempo limitado, ¿no? Ah... Anillo de piedra de trueno. Y anillo de piedra de hechizos. Hmm. Son caras. Son bastante caras. Y no sé quién va a tener cada una de estas. Eh... El de Renoplos. Vale. Nah, esto no va con mi estilo. Flechas. De tema de armas. Gran hacha. Escudo de bla, bla, bla. Nada. Nah, no tiene... ¡Uh! ¡Uh! ¡Titanita grande! Esta es la que estoy usando yo ahora, ¿no? La titanita grande es la que estoy usando yo ahora, ¿verdad? ¿La de trueno es útil? La de trueno, pillo. Lee las armaduras. Vale. Pillo la... ¿No? ¿No es la que estoy usando? Sí. Ahora me dicen que sí, pero antes me decían que no. Supongo que me decían que no a otra cosa. Vale. Vamos entonces a pillar... Una cantidad decente. Bien. Estaría bien si me quedo con suficientes para lo del medallón de después. Pero me imagino que eso será porque después ya puedo conseguir muchas almas con facilidad. ¿Cuál es tu serie de Kamen Rider favorita? No he visto Kamen Rider, lo siento. Os he fallado. Vale, vamos a mirar entonces... Esto. Poleinas de los caballeros de Berenike. Famosos por ir muy bien armados y protegidos. Aunque en su día se les consideró los más poderosos, muchos caballeros de Berenike o Berenike se convirtieron en no muertos y se adentraron en Lordran. En vano porque se volvieron huecos para convertirse en amenaza de los no muertos. Yelmo de los caballeros del antiguo reino de Balder. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado si... Cógete la grande, que si no es pedofilia. Tío. Está hecho de gruesas placas de hierro. Balder era la tierra del rey caballero Arrendal, pero se arruinó tras la aparición de numerosos no muertos. Más armadura de Balder. De Balder. De Balder. Catarina. Yelmo de forma inconfundible usado por los caballeros de Catarina. Los forasteros se burlan de él por su forma de cebolla, algo que enfurece a los caballeros de Catarina. Pero su diseño curvo forjado con gran habilidad hace que sea perfecto para detener ataques. Más bien para repeler ataques, pero te pillo. Catarina. Esto ya no tiene forma de cebolla, perdona que te diga. Pueden ir a Catarina. Y esto menos. Yelmo de acero. Yelmo de los caballeros de Berenike. Famoso por ir muy bien armados y protegidos. Aunque su día se los considero. Vale. Parece que ya está. Mola. Venga. Entonces, ahora tengo que pensar bien. Espero no matarme. Sería una putada matarme aquí. Fantástico. Tío, yo lo vi varias veces el 5 y en mi mente ese 5 eran 5 mil y pico. No me di cuenta de que eran 50 mil y pico. ¿Dónde está esto? Por aquí. Puedo mejorar mi arma en principio, muy probablemente. Y. Podría quizás subir de nivel. Sí, creo que. Creo que. Es que tendría que dar toda la vuelta a la fortaleza de Sen. Solo para ir a comprar esa mierda. Ya en el futuro, ¿sabes? Ya cuando sea necesario, ya iremos. No, esta es la entrada de la fortaleza de Sen. Gracias, Ágil por avisarme. Había un objeto que no habías cogido antes, ¿no? Ah, intenté coger todos. ¿Dónde está el que no cogí? ¿O te refieres a dentro de la fortaleza de Sen? Dentro de la fortaleza de Sen hubo dos, creo que vi, que no pillé. ¿Por qué no pude? Vale. Entonces. ¿Reforzar? No sé hablar. ¿Reforzar arma? Genial. Y ya no puedo más. Tengo que hacer lo de... Ah, ya no lo puedo reforzar más. Qué pena. Qué penita. ¿Puedo forzar la armadura? No. No puedo. Necesito titanitas titilantes. Y todavía no tengo. Vale. No, quemó. ¿Qué? Rangu vuelve donde el tío y mira bien. Y también prueba las dos jaulas. Ya probé las dos jaulas. Varias veces. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado era cuando te bombardeaban. Ya lo has cogido. Ah, vale. ¿Es uno de esos mensajes que te salen 20 años después o...? A ver. Voy a volver a mirar las cosas estas. Yo juraría que ya miré las dos. La de la izquierda fue la primera que miré. Y las dos siguientes miré la de la derecha. Pero es posible que la primera vez también mirase la de la derecha y yo no me empanase. Sin embargo, estoy mirando también alrededor por si está eso otro que me decíais ahora. Vale. Voy a mirar dónde está este tío antes de nada. Así si me muero, me muero cerca de la hoguera. Fallé. ¡Oh! Sobreviví. ¡Uh! Mira. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado. Yo quería la ballesta. Os explico. Vale, vale. Yo os explico. Yo es que quería la ballesta desde un principio y me tiré a por ella. Lo demás fue para darle vidilla al let's play. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado, pero pasaste por allí y vi que lo había escogido. Vale, vale. Ahora entiendo. Veis que bien. Veis que bien que yo quería ir a por ella y la encontré. No os alegráis por mí. Vale. Vamos entonces. Estaba otra vez con una mano, tío. No sé ni cómo... Ah, porque mejoré el arma. Odio que me hagan eso. Rangu, ¿qué harías si tu espada te empezara a dar consejos de moda? Pues... Posiblemente... Obedecerlos. Porque a ver, no me jodas. Si una espada habla... ¿Sabe lo que dice? Tiene transformación y ha copiado, aunque sí que hay un poco de retraso. Uy. Me olvidaba de venir este tío. Vale. Ese gigante, en principio, es verdad que está tirando rocas, pero no me está haciendo nada. Así que yo no voy a por él, ¿vale? Creo que... Creo que podría llegar saltando bien. Pero lo que os digo, no veo motivo para matarlo. Así que... Si no tengo motivo para matar, no voy a matar. Venga. Ya podríamos poner la mesita esa en medio del puente o algo. A ver, ¿qué me he dejado? ¡Ah! Toda la razón, chicos. Tenéis toda la razón. Estoy cieguito. ¿Eh? ¿Te imaginas que me mato? ¡Uh! ¡Uh! Esto tiene pinta de atajo. ¡Esto tiene pinta de atajo! Espero que sea un atajo muy bueno. Y que no sea la fortaleza de Sen, o si es la fortaleza de Sen, que sea justo a la entrada. Y... Agil 70 ha usado transformación y ha copiado. ¡Hostia! Ah, entiendo. Vale. ¡Ah! Que iba con poca vida, tía. Me has dado miedo. Vale. Por lo menos es un objeto. Esperemos que sea bueno. ¡Llave de jaula! ¡Oh! Voy a suponer que como ya me pasé el tema, el tío que estaba en la jaula de antes ya... ¿Verdad? Es lo más... Sería lo más lógico. Pobre. Y se mueve, ¿te imaginas? El cadáver me daría mal rollo. Vale. Vamos a subir otra vez. Pues esa parece ser... Bueno. Nah, podría haber explorado esta zona. Bueno, no. No, sí. Sí, sí. Solo tenía que matar al gigante. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado tu B. Y mira a ver si está vivo. Sí, sí, sí. Yo quería ir de todas, todas. Creo que es este el camino. No, de hecho no, no. O sí. Es que todo me parece igual en esta zona. Sí, sí que es. Vale, entonces ahora puedo. ¿Era la de la izquierda? Perdón. Era la de la izquierda. Ah, no. Se ha usado ya la de jaula. O sea, que antes no se podía. ¿Cómo entro? ¿Le doy un botón o entro directamente? Tío, en este juego no me puedes hacer ir directamente así. ¿Por qué? Porque es todo muy arriesgado. Vale. Verás como me muero y pierdo las 30 mil almas. ¿Dónde estoy? Vale. Hombre, un atajo es. Pero ahora mismo no me acuerdo en qué zona. ¡Ah, coño! Venga, cojonudo. Eh... Vale, vale. Creo que es... Creo que... ¿Cuál es la puta entrada? Esa es la entrada, creo. Eh... Ya... ¿Es la entrada? No. La otra es la entrada. Joder. Bueno, mira. Por lo menos me puedo... Ah, no. Esa es la del... Joder. No me la puedo cargar desde aquí. Mierda. Pero no está el... El hombre serpiente que está siempre aquí y me dice dónde es la entrada y dónde es la salida. Eso es lo que me ha despistado. Vale. Vamos a intentar... A ver si puedo... Comprar esa mierda ya que estoy aquí, ¿vale? Me gusta que Rango aún tiene 30 mil almas. No, ya no. Ya no. Y nunca más las tendré. A menos que pueda bajar ahí de alguna forma. Eh... No sé. Dejadme aclarar... Que si vosotros no me hubieseis dicho. Si vosotros no me hubieseis... Nah, es imposible, tío. Ni de coña. Ni de coña las recupero. 30 mil igual a cero. Sí. Dejadme recalcar... Que si no hubieseis insistido... No, no, no. Agil 70 ha usado transformación y acopiado se quedan en uno de los puentes. ¿Cómo? Si no hubieseis insistido en que usase las jaulas, nunca habría intentado volver con el tío y me las habría gastado en algo productivo. Así que esta no es culpa mía. Vosotros sabíais a lo que me estabais mandando hacer. No me podéis culpar. Vale. Voy a ver si hay alguna forma quizá... No, no se me ocurre cómo, tío. Pero voy a ver si hay alguna forma de llegar allí abajo sin morir, ¿vale? Parece que puedo saltar una buena altura. Aún siguen ahí. Ya, pero es que aunque aún sigan ahí, no me sirven realmente de nada. Porque que esté... Y de hecho esta no la puedo usar para bajar. Ah, sí. Ahora sí. Claro, una baja y la otra sube. Aunque estén ahí, yo no puedo bajar a cogerlas. Porque está como muy... ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira qué bien! Agil 70 ha usado transformación. Y ha copiado. Ha habido una rave de 50 personas. Muchísimas gracias a quien hayas ido. No te he visto, perdóname. Se siente decepcionado. ¡Lo siento! Vale. Cógelas, 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 cógelas. Cógelas. ¡Bien! Ya está. Venga. Me sirve. Me sirve. Ahí está. Paso del viejo, ¿vale? Me las gasto en niveles. Me las... Me las gasto en vino, gente. Me las gasto en vino. Me da todo igual. Venga. Vámonos. Me las gasto en vino. Vamos allá. Así cuando vuelva a Norlondo tendré un buen nivel y podré hacer cosas y tal. ¡Uf! Toca la manucha... La mancha de sangre. No la vi siquiera. Vale. Aquí no me mato, creo. Me ahorro un rato. Vamos allá. Perfecto. Ahora, nada de correr. Hombre, reaparecería al lado, creo. Pero igualmente no me apetece morirme. Venga. Creo que son dos nivelillos. Subir de nivel. Voy a subirme el aguante. Quiero un par de ataques que podría haber hecho y no pude por culpa de eso. Genial. Así me gusta. ¡Uf! Ahora ya no tengo miedo de perder almas, ¿veis? Ese es el motivo por el que ya puedo volver a no poder comprar al otro tío. Venga. Vamos a ver la zona nueva. A ver qué tal. Uy, ahora de anuncios. Rangu, pero su bebida. ¿Para qué? Sí. No sé si lo habéis visto. Pero cuando... ¿Le he dado anuncio? Sí. No sé si lo habéis visto, pero... Agile 70 ha usado transformación y ha copiado. Me encanta cómo desprecias tu vida no mejorándola. A ver. La cosa es... ¿Cuánto tendría que mejorar ahora mi vida para que signifique algo? Los enemigos o me matan de un golpe o me matan de dos. Y la diferencia nunca es ultra mega super pequeñita como para decir... Ah, bueno, pues da igual. Así que realmente tendría que gastar, ¿qué? ¿Diez niveles enteros en subirme la vida solo para que marque cualquier clase de diferencia? Por otra parte... ¡Lando, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Por otra parte... No, tío, no encuentro el sitio. ¿Dónde era? Es que creo que no era por aquí, ¿eh? Lo de subir. Bueno, igual sí. Por otra parte, cada vez que me subo la resistencia... No sé si lo habéis visto. Pero también me aumenta la defensa. Y aumentarme la defensa a efectos prácticos es casi como aumentarme la vida. Porque cada vez que me dan un golpe, me quitan menos barra. A ver si era por aquí. Creo que no, pero a ver si era por aquí. Me quitan menos barra. Así que en realidad, subirme la... Subirme la fuerza y el aguante tiene un resultado mucho mayor que simplemente subirme la vida. Que sí, aumentaría la barra. Eso está muy bien, pero... Ya está. Solo aumenta la barra, ¿sabéis? Es que no siento que me merezca la pena, sinceramente. Toma, Ricardo. Yo sé que no es él, pero me hace gracia. Fragmento de titanita. A ver, por arriba... Ah, ahí está. A ver si encontramos por lo menos la hoguera de este sitio, ¿vale? Estaría bastante guay llegar a eso. Más vida, más defensa, más intentos. La vida no aumenta la defensa, vi. La resistencia aumenta la defensa. El ataque aumenta... La fuerza aumenta la defensa. Pero la vida yo no vi que... Ahora están como enfadadas, ¿no? ¡Ah, mi teta! La vida yo no vi que lo... Igual aumenta, ¿eh? Pero yo recuerdo haber mirado y no haber visto que lo hacía. Corrección, aumentando cualquier estadística, aumenta la resistencia. No es cierto. La barra verde. Yo no la he visto hasta ahora, pero miraré mejor la próxima vez, entonces. Ahí estamos. Más vida es menos muerte. No creo. Todo sube la defensa. Mola. Pues me alegro. Pero la resistencia por lo menos son más ataques. Así que sigue valiendo más. Vale. Porque entonces la vida solo la quiero para fallar. Y yo no quiero fallar. A veces fallo, pero no quiero fallar. Entonces mi idea es no fallar. Así que trabajar bajo la suposición... Mi estrategia es fallar. No mola. Tengo que poder llegar ahí. Segurísimo. Hostia, que poco he saltado, ¿no? No me creo que no pueda saltar hasta ahí, tío. Ah, bueno, tampoco hay nada. Pero no me creo que no pueda saltar hasta ahí. Vale. Había pensado también lo de comprar los anillos aquellos que me dijisteis elementales, pero al final me olvidé de volver a preguntar si era el eléctrico o el otro. Y pasó lo que pasó. Vale. Este tío no va a ser moco de pavo. Pero vamos a por él. No se está defendiendo. Pues sí que fue moco de pavo. Cojonudo. Vale. Si hay muchos, igual ya tal. Pero por ahora al menos, vamos guay. Eh... Hablando de... ¿Puedo baitear a uno? ¿Puedo baitear a uno? Sube lo que tú veas necesario. Gracias. Agil70 ha usado transformación y ha copiado llevas tres horitas. ¿Cuánto más vas a estar? Pues quiero encontrar una hoguera aquí por lo menos. Porque si no... ¿Sabes? ¡Uy! Que yo no le he dado ese botón. ¿Pero por qué a veces hace eso? Yo no le di al botón, gente. Yo no le di a ese botón. Ahora sí. Ahora sí que le estoy dando como un capullo. Pero no le di a ese botón antes. ¡Qué rabio me da que haga eso a veces! Porque es que nunca lo hace cuando es necesario. Siempre lo hace cuando es no necesario. Vale. El de antes se murió más rápido y de menos golpes. Esto me preocupa. Porque podría significar que esto se va a volver difícil. ¿Tengo el arma dos manos o tengo el arma dos manos? ¿Por qué el de antes se murió rápido y este no? A ver. Dice una especie de crítico, quizás. Igual es que ahora les estoy dando en el escudo o algo así. No sé. Igual con este tío me da tiempo a hacer el ataque fuerte o algo. ¡No! Ahora sí. Ahora sí. Vale. Bien. Creo que fue por el escudo, ¿eh? Creo que fue que el otro no levantó el escudo. Y estos ya sí. Ahí hay un cofre. Este es el tío famoso este de aquí que está con un señor gordo. Pregunto porque sé que tiene una lanza y este tiene una lanza. Pero no sabría decir. Y la lanza es dorada. Los vi en alguna ocasión pero es que ya no me acuerdo. Tirtanita demonio. Mola. Pikachu. Pikachu. Ataque Pikachu. Uy. Esto es sospechoso, ¿eh? Bueno, pues a mí me parecía sospechoso, ¿vale? Venga. A ver. Más caballeros gigantes. Vale. Toda esta zona es bastante grande. ¿Anor Londra era la ciudad de los gigantes? Por eso había gigantes justo al lado. ¿Y hay gigantes ahora? Yo habría escondido al wey. Rangu, ¿qué harías si te despertaras siendo Kiara? Hostias. Sería muy raro, ¿no? Llamaría mi número de teléfono a ver si Kiara se ha despertado siendo yo. Vale. Esta zona es muy de emboscada. Me va a salir un dragón. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado era la ciudad de los dioses. Entiendo. Qué pena que la espada no cambie de aspecto, ¿verdad? Porque es como que me mola su diseño pero no me mola que esté tan en la mierda. Vale. Eso parece un ascensor. No voy a entrar todavía porque no sé si lo necesito. Y vamos a mirar el resto de cosas. Te alejas de la hoguera. Vale. No sé dónde coño puede estar. A partir de aquí las hogueras son todas secretas, ¿no? Ya no tienen lógica ninguna. ¿O cómo? Ah, no. Mira, está ahí. Me iba a ir a averiguar lo que había en la otra zona primero. Aún no me han atacado en la... Uh. Vale. Aún no me han atacado en la hoguera pero pronto podría pasar. Así que cuidado. Vale. ¿Tú quién eres? Ah, es una mujer. Vaya, qué vista más curiosa. Te doy la bienvenida a la ciudad perdida de Norlondo. Oh, elegido de los no muertos. Si buscas el castillo del señor Wynne, sal por aquí y sigue recto en esa dirección. Ah, el elevador. Si me darte en el ejido, una revelación te visitará. Vale. Lo que suceda después dependerá de ti. Entiendo. Uh. ¿Es una guardiana de fuego? A ver si hay alguna por aquí cerca. Alguna alma de esas. Estaría bien porque ahora ya no me curan toda la vida. Mátala para la armadura. No. Si me puede mejorar en estos. Es mucho más útil. Bueno, igual esa armadura que lleva es buena para mí porque parece ágil pero... Vamos a ver qué hay aquí. Oh, esa es una estatua del otro, ¿no? Hay una en cada lado. Mola. Vale. Cuidado que hay varios, ¿eh? Es como la parte de antes. ¿Cuánto daño te hace esto? Agil 70 ha usado transformación y ha copiado pues no soy yo. Es un NPC. ¿El que qué? Ah, ya. Que es ágil me refería a que es una persona con agilidad. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado como has dicho que parece ágil. Ya, ya, ya. Lo pillé después. Solo que me quedé un poco tonto en el momento. Estaba intentando combatir con este tío y pues claro. Ah, pensé que igual me podía poner un poco a su espalda para atacarle como al golem. Pero no. Tío, no le estoy haciendo nada. Marcar no mola, tío. Cuando marcas a los enemigos no tocas a los enemigos. Marcar igual perder. Eso y no tiene mucho sentido pero no le estoy haciendo nada con nada. Wow. Se ha ido a pillar, ¿eh, cabrón? A ver. Estoy al lado de la hoguera, por eso me da un poco igual, pero aún así me siento dolido. ¡Eh! Estaba en medio de un esquive. Supongo que corriendo no vale. Vale, ahora sí. Venga. Este juego no está hecho para marcar, ¿eh? Yo lo siento, pero este juego no está hecho para marcar. Ahí lo tenemos. Bien. A ver si puedo pillar los... Sí, que hay cofres. ¿Vienes? ¡Wow! Más que venir, enloqueces. Vale. Ah, me dio. ¡No! Odio el buffer, tío. Odio el buffer de acciones. Porque siempre hace las que yo no quiero en el momento que yo no quiero. Agile 70 ha usado transformación y ha copiado a Cabas de Matar a Uno. Y sus colegas se la suda XD. Totalmente, ¿eh? Lo que pasa es que están huequísimos. Están más huecos que una bolsa de patatas Lays. No, no. Bien. Sabía que si le daba uno más me lo cargaba y como no veía nada con la cámara dije, si intento correr voy a chocar con él. Y al final... Cuidado contra... Sí, 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 se le ve. Tiene la cadenita para afuera. Este no. Eh, ¿qué me das? Titanita titilante. Genial. Voy a tirarme esto por encima de la máscara. Y ahora... Agile 70 ha usado transformación y ha copiado no hay nada más hueco que las bolsas de patatas. Pues estos tíos. Ahora ya lo conoces. Genial. Uy. A la barda de cristal. Vamos a ver. A ver qué dice. Supongo que estará entre las hachas. Pues no. Entre las lanzas. A la barda de cristal. Tipo de arma a la barda. Tipo de ataque normal y estoque. Arma de larga empuñadura. Mezcla de lanza y hacha. Es difícil de manejar y requiere destreza y fuerza. La a la barda tiene dos ataques fundamentales. Estoque como una lanza o golpear en amplios barridos. Pero si fallas en un golpe quedarás vulnerable al enemigo. No entiendo. Vale. Entonces por esta zona se descubre... He jugado demasiado persona. He estado en plan de... Uy. A ver si entrando aquí me sale una colilla de puro habano. Y no. No salió. Sigue pareciéndome sospechoso. Algún día encontraré una por mi... ¿Os dais cuenta que solo hemos encontrado dos? Hasta ahora. Ahí parece que hay cosas. Pero no sé qué cosas. Prueba la la barda. Nah, tío. Que no la voy a usar. La a la barda ha usado transformación y ha copiado. Mira el daño de la la barda. A ver. A la barda dime tú... Doscientos cuarenta y dos. ¡Guau! Bastante flipante la verdad. Vale, vale. No la puedo ni usar bien. Así que no veríamos cómo va. Da igual. A ver. ¿Qué hay aquí? ¡Hostia! ¿Viste caminito? ¡Uh! A lo mejor esto conecta con la zona del bosque. Necesitas cabeza. Necesitas humanidad. Vale. Ah, está rojo. Si no tengo humanidad no puedo cruzar. Sellado por el poder del gran señor. O sea, que necesito humanidad. Paso por ahora. Pero se rompe. Necesitas pasarte la zona. Para más... Ah, vale. Vale, vale, vale. Hablando de Persona 5, ya que las... Ya que es la serie más larga del canal, espero que para el finale un anteriormente de 19 minutos... De 10 minutos mínimo. Sí, ya, ¿no? Igual algo hago, pero no puedo prometer nada. Es demasiado larga esa serie. Vale. Entonces, decía la señora esta... Que si íbamos por allá... ¡Uh! Mira, 13.000. Pues si me cargo un par más de estos... Consigo 15.000, que eran las que necesitaba para subir de nivel. Creo que lo voy a hacer. Más que nada por... Por terminar redondito, ¿sabéis? Un anteriormente lo merece. Merecer lo merece. Pero daos cuenta de que un anteriormente... Felix Wright y estas mierdas... Me llevaban una semana entera de edición. Dejando de lado. Que ahora no puedo. Porque es que no tengo vídeos ni del tiempo normal... O sea, ni los vídeos normales. Y no tengo apenas tiempo para hacerlos. Pues imagínate perder una semana entera solo en hacer eso. Que además, en ese caso ya no sería una semana. Sería un mes. Tranquilamente sería estar un mes haciendo eso. Vale. Muérete ahora. Eh, se suponía que ya estabas monibundo. Yo si no, no habría hecho eso. Ahí estás. Voy a probar el fuego de nuevo. Ahora que... Ahora que sé que seguramente fue el escudo. No me convence. No me convence a mí este fuego, ¿no? Si no es que sea inmune al fuego, ni mucho menos. Pero... No es la forma de cargárselo también. ¡Ueh! Cabrón. Claramente esa no es la forma de cargárselo. Dale otra. ¡Oh! ¡Me esquivó! ¡Guau! ¡Pedazo esquivé me ha metido el cabrón, ¿no? ¡Joder! ¿Están aprendiendo? Son cada vez mejores. Eh, campeón, tú puedes... Eh, a él le dejas pasar. No es justo. Le he dado en todo el escudo. Eso explicaría por qué no le he hecho daño. Sí. Es que aunque no estén usando el escudo, si golpeas el escudo cuentan. Eso está bien programado, supongo. ¡Ueh! Ahí estás. Me he quedado sin estos. Ya tengo las almas necesarias. Así que puedo pasar del señor que hay por aquí. Pero... Voy a darle igual. Es que si... Vale. Ahora que sé lo del escudo, les tengo que dar así como en la rodillita derecha. Que es su punto débil. Pues no es mala zona para farmear almas, ¿eh? Tengo 18.000 y no tenía ninguna antes. O sea que podría conseguir las 20.000 fácilmente aquí. Al acabar la serie sería bueno en mejores momentos Dark Souls. ¡Hostias! Vale. Vamos entonces a subir el nivel. ¿Eh? Subir el nivel. Voy a inventar un pelín más mi ataque. 35 los dos. Gen... 35 los dos. Genial. Vamos a ver entonces qué es lo que hay ahí. No... Créeme que necesitas tanto la vida... Uy. No me dio tiempo a leerlo. Rangu, ¿continúas la serie de Monster Hunter? No creo. No... No llego... Tenía que llegar a 15.000 y no llego a 7.000. Así que imagínate. Menos de la mitad. No he podido leer eso. O sea, se ha puesto a bajar muy rápido. Vale. Vale. Solo quiero ver lo que hay aquí y tal. Y tal... Cuidado con enemigo duro más adelante. ¡Oh no! Tiene una erección. Con un esfuerzo tú te sentirás genial. Inminente rodar. Bien. No hay por qué acabar... ¿Estatua? ¿Dónde? En un sucio hostal. Haciendo pajas para chutarse y tal. Sigue mi plan y pronto podrás decir... Yo soy muy normal. Y no puta sí que no. Prostitución es vieja profesión. ¡Hostia! Una gárgola. Y no, nunca digas joder. Porque joder no se puede decir. Porque joder ya te sobra decir. ¡Au! No digas joder no. No digas joder no. ¡No! Vale. Estoy cantando una canción de South Park. No sé muy bien cómo pelear con ella. Las del tejado aquel no... No hacían eso. Vale. O sí. Igual sí. Yo no me enteré. Vale. La muerte. No creo que tenga la misma fuerza que tenían las de allí. Porque entonces ya se habría muerto básicamente. ¡Ah! ¿En serio? Si fue en medio del ruede este. Del rodamiento cruzado anterior. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado. ¿Sabes que Kenny decía tacos todo el rato? Eso mola. ¡Uh! Yelmo de gárgola. Quiero verlo solo. Eh... Sí, sí. Me parece que lo había oído ahora que lo quinto. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado. Lo hacían porque como no se entendían. Claro. Yelmo de gárgola. Tiene 15 y tal. Y a ver. Tiene muy buena defensa física. Salvo contra los golpes. Y tiene más defensa en todo. Incluso en el fuego. ¿Verdad? Sí, mira. Tiene más defensa de fuego. O menos. El azul que era. Más o menos, tío. Es que rojo puede simbolizar más potente. Pero azul puede simbolizar bueno. En Pokémon es rojo bueno o azul malo. 15 muy buena. Entonces es mala. Vale. ¿Esta cuánto tiene? 12. Ah, entonces sí que tiene más. Azul es bueno. Azul más, rojo menos. Bueno, pues entonces me voy a poner esa. Porque en principio ni siquiera pesa más. ¿Verdad? Ah, sí. Pesa un poquito más. Pero bueno. No pesa mucho más, ¿verdad? Es mejor en todo. Yo creo que merece la pena. Por aquí, en esta zona al menos. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado azul mayor. Rojo menor. ¡Ah, qué pinta! Ya veo, ya veo. Vale. La otra me gusta, pero oye. Esta es... Oh, no. Creo que era justo el peso. Creo que era justo el peso necesario para joderme, ¿eh? ¿O no? No, porque me he quitado eso y sigo... Me da la sensación de que me muevo más lento, tío. ¿Pierdo FPS o qué? Te juro que me siento más lento. Lo cual no tendría ningún sentido. Pero es que es la sensación de que me da. Ahora me siento más rápido. No entiendo nada. ¡No entiendo nada! Llevo puesto el anillo este de... De... De tal. Anillo de Hubble, sí. Rueda. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado. Dicen que desequipes el hacha para menos peso. Sí, ya lo hice. ¿Ves? No la tengo. Ahora de que es lo mismo. ¿Por qué ocurre esto? Será un efecto óptico. Venga. Pulsando Y puedes ver más cosas. No quería beberme eso. No quería beberme eso. Es... Me despisté. Sé que no fue lo que me decías, pero me despisté. Ah... Yelmo de Gárgola. Criatura encantada que protegía la campana del despertar en el campanario de la iglesia de los no muertos. No es el caso. Este yelmo de bronce se usaba únicamente por la elegancia y dureza natural de la piel de la gárgola. Poco puede ofrecer en términos de defensa. Mientras puedas rodar rápido... N. Estoy rodando rápido. Podría que he rodado mejor que esto en algún momento, pero puede que ese momento ya haya pasado. Vale. Yo me noto lento, tío. Yo te juro que me noto lento. Ahora me noto más rápido. Vale. Eran los FPS. Eran los FPS, gente. Eh... Intenta saltar. ¿Qué tal si... No. No voy a intentar... Oh. No. Es igual las cornisas de ahí. Ah... Vale. Oh. Ahí está. Ahí está. Tres meses juntos. Tío, hago turnos de noche y tus series y directos resumidos me dan la vida. Pues muchas gracias, Celeste. Que suena raro, pero después de tantos años siento que somos amigos, jaja. Qué bonito. Gracias. Ahí está. Gracias a ti. Está... Revirado para el lado contrario. Eso me da un poco de miedo, pero... Debería haberla atacado. Titanita de demonio. Mola. Aún no la he usado para nada, pero quizás en algún momento la necesite. Así que está bien tenerla. ¿Cómo vuelvo a subir ahora? Eh... Ah. Por aquí, por aquí. Cuidado que seguramente hay algún enemigo. Vale. ¡Hostia! Yo creo que me voy a matar intentando leer eso, eh. Y probablemente sea Salta. Salta más adelante o alguna mierda así. Agil 70 ha usado transformación y ha copiado. Dicen que ahora viene la parte de plataformeo. No jodas. Es la cosa esta que te disparan unos tíos. Y tú vas por una corn... ¡Oh, no! Eso lo vi yo hace tiempo. Eso lo vi yo hace tiempo en un vídeo de... No me acuerdo de qué era. No era de Dark Souls el vídeo. Pero era algo en lo que sacaron eso. Y que pensé yo. ¡Hostia! ¡Vaya puta mierda! Vale. Ah... Entonces igual sí que tengo que pasar por esta cosa. Porque no recuerdo que fuera por esto, pero fue hace años y me puedo estar acordando mal. ¿Es aquí? Tengo que caminar por aquí y me van a disparar. ¡Oh, no! ¡No! Tengo que caminar por aquí y me van a disparar, ¿verdad? Necesitas vista magnífica. ¡Hostia! Pues yo de eso voy mal, eh. ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡No! Agil 70 ha usado transformación y ha copiado la otra opción. Es dejarlo aquí. Tú decides. Sí, cuidado con izquierda más adelante. Esto no se puede, ¿verdad? No. Es solo que... Es como que esta es una zona tan tranquilita. ¡Hostia! En serio, ¿este es otra persona en plan fantasma o es del juego? En serio, ¿este es una zona tan... ¿Por qué soy gafe? Esta es una zona tan tranquilita que no me ataca a nadie. Aparecen ninjas. ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo coño lo hago para estar siempre equivocado, tío? Aparte de ser vidente al mismo tiempo, lo cual es curioso, pero cierto. Mira, ahí hay más ninjas. Como me empiezan a tirar cuchillos aquí arriba, estoy jodido. ¿Puedo cortar la cadena de esa cosa y luego en el suelo coger el alma? Eso sería muy Zelda también. Esta zona no me está gustando, eh. Esta zona no me está gustando. Pero nada, además. Vale. A ver. Sí. En serio, ¿me va a atacar con cuchillitos? Y sí, me va... ¡Uf! ¡Me quita muchísimo! ¡Uf! ¡Me quita un montón! Ah, no. Pensé que me iba a quitar más de lo que me ha quitado. Au. Bien. Me esquivaste bien por ti. Me alegro muchísimo por ti, tío. De verdad que sí. Tiene toda la pinta de que puedo romper eso y recoger el alma después. Bueno, el alma, la cosa. Intenta ataque barrido. ¡Ja! ¡Lo sabía! Ese me ha volado, ¿ves? Muy Zelda. Vale. Juraría que había más. Debe ser que se han ido repartiendo por la zona y estaban todos juntos en ese punto antes. Estoy sufriendo. No me gusta, tío. ¿Por qué hay tanto plataforma en estos juegos? No... Bueno, vale. No es un super... ¡Moriré antes de dejar que tú me mates a mí! Vale. No lo entiendo, de verdad. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Y no está hecho este juego para el plataformeo, ¿vale? Es que simplemente no está hecho para... No, no, no. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No está hecho para el plataformeo, tío. Que lo acepten. Y punto. Cofre asombroso más adelante. Oh, eso malaría. No creo que llegue. Pero lo intentaré. Vale. Ahí estás. La fortaleza esta de Sen... Pase. ¡Clon, clon, 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 clon! Las alitas estas. La fortaleza de Sen aún tiene un pase, tío. ¿Pero esto? Putos ninjas. Ven, ven. Cuidado que risa. ¿Qué coño ha pasado ahí? Vale. Pues al final sí que se puede reír. De acuerdo. ¿Hay alguna forma de abrir estas barras? Porque podría venir mucho más rápido si se pudiese. No se puede. Esto no sé ni qué zona es, tío. ¿Es la de los gigantes de antes? No lo sé. Si hubiese una hoguera aquí, sería ideal. Para no tener que repetir esa parte. Pero el juego es mala persona. Mira en el chest. No lo vi. ¿Dónde hay uno? ¿Había un cofre o dónde? Sé que dijeron algo de cofre asombroso más adelante, pero es que yo no lo vi. Si lo hubiese visto, lo habría abierto. Ah, eso de ahí. Hostia. ¿Cómo? Vale, desde arriba. Lo que pasa es que me dejaré caer y ya no podré volver. Pero bueno. Veremos. Ve la estatua tetona. Pobre estatua tetona. Vale. Va a ser complicado, ¿vale? Pero lo voy a intentar. Cuidado. Sí, puedo, puedo, puedo. Creo. Lo intentaré. No, intenté saltar, tío. Vale. Intenté saltar, pero aunque ya estaba corriendo, en vez de saltar, giró. Y entonces al girar, pues ya era imposible llegar. No, Rangu, es un juego de palabras. ¿Cómo? No, por ahí no es. Bueno. De todas formas, no íbamos a seguir mucho más, así que no pasa nada. Teníamos 6.000 almas, se consiguen matando a los bichos de allá atrás. De hecho, se consiguen más, creo. Así que este es un muy buen punto para irlo dejando. ¿A quién le hacemos una raida hoy, chicos? Pusieron cofre porque en inglés chest significa pechos. Ah, vale. De todas formas, creo que podría haber llegado. El chest era el pecho de la estatua. Vale, 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 vale. Cofre, vale. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Había un cofre, de todas formas. A ver, había un cofre que yo no había visto. Las dos peores muertes de hoy han sido por haceros caso, ¿eh? Yo no digo nada. ¿Está aquí ahora? Venga, hace muchísimo tiempo que no le hacemos una raida aquí ahora. Vamos a hacérsela a ella. ¿Qué le decimos, chicos? Uh, Super Mario Galaxy. Nunca lo he jugado, ¿eh? Bueno, estuve en casa de una prima que lo tenía, pero no lo jugué, jugué. Estuve como 5 minutos. ¿Por qué no le haces raid a Rareyus? Hace mucho que no lo haces y está jugando Golden Sun. Pues también hace, también hace. La partida que, en su caso, no es infinita. Señor, yo en bajo, Bad Luz se despide. No seas malo. No. No da igual. No soy fan de Golden Sun XD. Y Vendamer se despide. A mí, es que hace mucho tiempo que no pillo a Kiara. Le voy a hacer una raidecilla. A ver, ¿qué le podemos decir? Nice Chess. No, gente, no. Qué bonito cofre. No, parad. No. Cofre más adelante. No. No, por favor. Super Mario Galaxy a mí me aburrió terriblemente. ¿En serio? A mí es que no me gustaba el planteamiento de la gravedad y tal. Sé que mola para muchos, pero no sé. No es lo que yo busco en Mario. Agile 70 ha usado transformación y ha copiado, porfa. A Rareyus. Ya lo he puesto. Ya lo he puesto, tío. Para otro día. Para otro día hacemos. Aún no estáis, pero ya está puesto. ¿Quién se iba a decir? Ah, no. No está puesto. Bueno, pero ya he dicho que se le iba a poner. Es que más que nada estaría mal después de decir que lo voy a hacer o no hacerlo. Voy a mirar cuántos somos. Al final fuimos 767. Os quiero, chicos. Sois la hostia. Pero decidí que le decimos. Que lo del Chess no quiero que lo digáis. Lo del Chess no quiero que lo digáis. Eso me recuerda cuando jugué con el cofre de mi primo. No, por Dios. Toca la mancha. Venga. Toca la mancha de sangre. Decirle toca la mancha de sangre. Vale, pues al final no ha ido tan mal. ¿Veis? Yo me veía peor. Yo pensé que no iba a poder. Pero al final, quitando el principio y la parte en la que me puse muy nervioso y no era capaz de hacerlo de las cuchillas. En realidad no fue tan mal. Creo que podríamos continuar, ¿eh? Creo que podríamos continuar. No es un plataformer. No es un plataformer. Mario tampoco. Nada es un plataformer ahora. Joder, Mario. Pues me he sorprendido, ¿eh? De verdad que me he sorprendido un poco a mí mismo al final. Pensé que no iba a poder. Y con la parte esta del dedo, con la mollita esta, controlando así aquí, ¿sabéis? Me ha ido bastante bien. Solo hubo... Cuando me asustaba y tal, que por instinto pillaba como siempre con la yema y apretaba, ahí sí que me hice daño. Pero como me dolió tanto en ese momento, es como que aprendí a no hacerlo y el resto del tiempo ya no lo hice. Así que estoy bastante contento en ese sentido. ¡Vamos allá! Agil 70 ha usado transformación y ha copiado Rare Giustenia consejos para cuidarse la voz. ¡Oh, eso es útil! ¡Ay, a ver! Arturo, gracias por el follow. Las chiquitinas, las grandes no. Toca la mancha de sangre. Toca la mancha de sangre, toca la mancha de sangre, toca la mancha de sangre. ¡Hola! ¡Hola, gente de rap! No había llegado todavía, pero empezó la gente a decir toca la mancha de sangre y ya lo supe. ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Hola! Gente, de verdad, besazo, os quiero. ¡Chao! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!